La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no, no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tod, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. ¡Gracias por ver el video! Bueno, buenas noches amigos. ¿Cómo están, Néstor querido? Luis, ¿cómo andan? ¿Cómo? Aquí estamos bien, gracias a Dios. Luisito. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludos. Bien, bien. Tuvimos una charla privada de tres horas hasta que Néstor se dio cuenta que no estábamos en vivo. Y bueno, de todas maneras creo que en la charla privada me puse a sacar, me pude sacar un poco la mufa de algunos juicios un poco, ¿cómo le puedo decir? Es decir, un poco fuertes con respecto al debate, porque considero que, bueno, no estuvo a la altura el debate de lo que podría haber sido. No, básicamente me parece que Edgar trató de defender tres tesis centrales. Por un lado, que no era necesario que María nazca, perdón, sea concebida sin pecado para conservar su dignidad, para conservar la dignidad de Cristo y para conservar la salvación. Por otro lado, que el dogma de la Inmaculada Concepción no es un dogma que se siga del Teotocos y del Kecaritomene, la Anunciación. Digamos que no es posible armar una mariología, incluso católica, sin pensar que es necesario el dogma de la Inmaculada Concepción. De hecho, Santo Tomás lo niega al dogma, o sea, no niega el dogma porque no era un dogma hasta ese momento, pero niega la Inmaculada Concepción de María. Santo Tomás dice, María nace sin pecado, pero es concebida con pecado. Entre la Concepción y el Nacimiento hay nueve meses, ¿no? Digo, por... Y después... Por si las dudas. Por si las dudas. Claro, claro. Y entre, digamos que el dogma de la Inmaculada Concepción de María no es consonante con la doctrina del pecado original y con la antropología teológica en general. Digamos, ¿no? Esas fueron las posturas. Guido podría haber argumentado que es cierto, que no era necesario, pero sí conveniente en función de la dignidad de María. Y ahí sí poder argumentar lateralmente cómo, digamos, es razonable que María sea concebida sin pecado a la luz de todo lo que ha dicho la Iglesia sobre, digamos, la dignidad de María. Pero, claro, en el punto en el que lo llevó Edgar, que fue un silogismo bastante duro, Guido nunca se metió con el silogismo, estuvo media hora hablando de la autoridad de la Iglesia como preámbulo para un argumento de autoridad, que en un debate es falacia porque la autoridad de la Iglesia Católica es sólo autoridad para lo que está adentro de la Iglesia Católica. Digamos, si vos querés defender la verdad de la Iglesia Católica, aquel que está fuera de la Iglesia Católica no podés acudir a la autoridad de aquellos que están adentro. Digamos, eso es una falacia del non sequitur y de apelación a la autoridad, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Ad baculum. Así que creo que Guido Rojas le quedó chico a Edgar Pacheco. Y que bueno, que ya es hora de que gente más preparada pueda aceptar debates con Pacheco, si no vamos a tener estos chascos, que bueno, que es perder el tiempo. Podríamos ver un debate donde uno de los que están en el debate no entiende qué es lo que tiene que hacer en el debate. ¿Cómo lo viste vos, Néstor, que estabas ahí cortando el queso? Bueno, como siempre, trato de ser lo más imparcial posible en la moderación de un debate. Prácticamente, algunos moderadores podrían intervenir cuando ven que alguien se sale del tema, pero yo prefiero no hacerlo para que así la persona pueda desarrollar de forma libre su discurso de apertura. Pero sin duda alguna, viéndolo así y entendiendo que ya mi papel de moderador concluyó con el debate, ahora entro como papel de analista. Hay mucha gente que cree que los moderadores no pueden opinar en un debate. Eso es una estupidez. Por supuesto que sí, que se puede opinar. Mientras están moderando, no, obviamente. Por supuesto, pero después, claro que sí. Y en ese caso, considero que la argumentación de Guido fue muy floja. Y fue muy floja por tres razones. Número uno, porque se salió del tema. Bueno, pese a que se le habían presentado unas premisas que él podía haber atacado en la contrarreputación, yo puedo dejar pasar el hecho de que no las ataque en su discurso de apertura, porque los discursos de apertura se preparan previamente sin tú tener una idea clara de lo que va a presentar tu debatiente. Pero en la contrarreputación uno tiene que específicamente limitarse a atacar las premisas que ha presentado el contrincante, porque eso es lo que hace que el debate sea realmente interesante. Si se sale del tema, entiendo yo que el debate se pierde. Lo segundo es, comprendo que hubieron algunos tópicos que eran irrelevantes. Se perdió tiempo. Por ejemplo, tener que contraargumentar respecto a la autoridad de la iglesia, el tema de la sola escritura. Nada de eso tenía que ver con el debate. Creo que se perdió mucho el tiempo ahí. De hecho, calculándolo, viéndolo en el cálculo, Guido en su contrarreputación perdió 10 minutos de los 15 que tenía en temas irrelevantes. Creo que eso le jugó mucho. En los 40 minutos iniciales estuvo media hora hablando de la autoridad de la iglesia, que es un preámbulo innecesario porque la autoridad de la iglesia católica es válida para los que aceptan esa autoridad, no para los que no aceptan esa autoridad. Nosotros somos protestantes. Y ahí viene la tercera cosa, que también Guido fue al debate pensando que el protestante tiene que aceptar hipsofacto. Lo que diga Wesley o lo que diga Calvino o lo que diga usted es suponer que el protestante tiene la misma dinámica del católico romano. Y creo que eso también le jugó mucho en su contra. Así es. Luisito. Déjame un segundo que me voy a conectar desde la PC. Dale. Pero bueno, Guido enuncia o declama sola escritura, pero argumenta como si el protestante creyera en sola iglesia. Es decir, como si yo estuviese obligado a aceptar como verdad lo que dice Wesley, Calvino, Lutero, Zwinglio, cualquier mar en coche que ande por ahí. Es cierto que hay protestantes dogmáticos que creen que la confesión de fe de Westminster tiene la misma autoridad que la Biblia, o que los artículos de Malkalda o el libro de Concordia. Hay luteranos que creen más en Concordia que en el Antiguo Testamento. Bueno, está bien, pero digamos, bueno, no es ese el tipo de protestante que tenía enfrente Guido Rojas en el debate de hoy. Y bueno, obviamente el silogismo está marcado con premisas, ¿no? Todos los hombres son hijos de Adán. Eva es hija de Adán. María es hija de Adán, pertenece a la simiente de Adán. Por lo tanto, María... Ah, perdón, todos los hombres pertenecen a la simiente de Adán. Todos los que pertenecen a la simiente de Adán nacen con pecado original, o son concebidos con pecado original. En pecado me concibió mi madre, ¿no? Y María es concebida como familia de Adán, dentro de la raza y la simiente de Adán. Por lo tanto, conclusión necesaria, María es concebida con pecado, en pecado. Claro, el pecado original es la culpa, ¿no? Es la culpa de Adán, pero esa culpa en nosotros es una inclinación al pecado también. De hecho, mi argumento siempre fue, si Cristo es salvador, necesariamente la tuvo que salvar a María del pecado. Pero si María nunca tuvo pecado, entonces nunca la salvó del pecado. ¿Cómo me va a salvar de algo que yo no tengo? Digamos, para que el médico me cure, yo primero me tengo que enfermar. Pero el razonamiento católico es que no, que en realidad la curó, pero sin que se haya enfermado. Exacto, exactamente. O sea, o la curó porque estaba enferma, o nunca estuvo enferma y no la curó. Pero no me digas que la curó pero no estaba enferma. O sea, o la salvó del pecado porque estaba en pecado, o no estuvo en pecado y no la salvó. Ahora, resulta que Cristo no es salvador de María. Bueno, pero esa también es una consecuencia para la doctrina de la salvación, ¿o no? Uf, muy buena esa. Buen silogismo te has construido ahí. Muy bien, muchachos. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí te escuchan. Sí, se te escucha bien, Luisito. Me decías que, claro, que es difícil argumentar la veracidad del dogma de la Inmaculada Concepción sin acudir a la autoridad de la Iglesia, Luis. Es como que vos ya sabías que Guido iba a encarar por ahí. Lo que pasa es que, mira, de los cuatro dogmas marianos, yo creo que los más sencillos, que tampoco son, a ver, tareas fáciles de defender, ¿no? Pero, para mí, los más sencillos serían la virginidad perpetua de María y la Teotocos. Ahora, los otros dos dogmas son muy difíciles de defender, porque, necesariamente, la base de estos dos dogmas, que sería la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, van a recaer en la autoridad de la Iglesia. Entonces, hay dos caminos para poder argumentar a favor de estos dos dogmas. El camino más corto sería la autoridad de la Iglesia, pero el tema es que, si el debate trata de la Inmaculada Concepción, argumentar, primero, la autoridad de la Iglesia es salirse del tema, ¿no? Es salirse del tema y estás haciendo otro debate. Que incluso, a ver, contando el tiempo, me parece que sería muy corto el tiempo como para, por un lado, argumentar la autoridad de la Iglesia eficientemente y concluir con la Inmaculada Concepción. O sea, no te va a dar el tiempo para defender ni uno ni lo otro, ¿entendés? Y no corresponde porque te estaría saliendo del debate. El otro camino, que es el camino más difícil, es tratar de argumentar toda la lógica detrás del dogma de la Inmaculada Concepción. Pero, realmente, se necesita, yo creo que, más tiempo de preparación, más tiempo en días, ¿no?, para preparar el debate. Creo que Guido se apresuró, tal vez. Yo no vi el debate, no puedo, sinceramente, juzgar lo que pasó porque no lo vi. Pero, tomando en cuenta sus palabras, yo creo que Guido tal vez se apresuró en aceptar el debate. Y, bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Que un católico termine debatiendo con un protestante como si estuviera hablando con un católico. O sea, le aplica la lógica católica al protestante. O quiere que el protestante razone como el católico. Por eso es que Guido Rojas, según ustedes, habló mucho de la autoridad de la Iglesia y después trató de, básicamente, citarles a eruditos protestantes como si fueran autoridades. Que, de hecho, son, pero son autoridades relativas para el protestante. No van a ser autoridades infalibles. El protestante va a decir, ¿y por qué yo tendría que creerle a Juan Calvino? Ahí está, ahí está el tema, ahí está el tema, Luis. O sea, yo en un debate tengo que partir de lo que el otro reconoce. Por eso yo, como moderador, el otro día a mí me tocó moderar un debate entre Josué y Leo Mendoza. Y Leo Mendoza estaba con la exégesis y la sintaxis y la gramática. Exégesis, sintaxis y gramática. Y el otro muchacho armaba silogismo todo el tiempo. Entonces, en algún momento yo, como moderador, para que la gente disfrute el debate, me meto y le digo, a ver muchachos, esperen un poco. Leo, o vos te metes en el silogismo del changuito, o vos, changuito, te metes un poco más en el griego. Pero, si el otro sigue con el silogismo y el otro sigue con la gramática y el otro sigue con el silogismo y el otro sigue con la gramática, bueno, no se chocan nunca las espadas. Es como que los dos espadas chinas están haciendo sombra. No sé si me entienden la metáfora. Es como que los dos están haciendo sombra, pero no chocan espadas nunca. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con un moderador más activo en ese sentido, pero pensando en nosotros que estamos sufriendo, a gente que... ¿Me entienden? Entonces, yo sí creo en un moderador más activo que diga, bueno muchachos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la temática es esta. Por eso yo siempre digo, a ver, ¿qué van a debatir? Tres minutos para presentar el debate. ¿En qué va a consistir el debate? ¿En qué va a consistir el debate? Presentarlo al debate. Porque si no, entonces, para ganar rojas, entonces lo que tenía que hacer Pacheco es decir, ah, Guido, sí, tenés razón. Claro, como Hipólito, Ignacio, Hilario, dicen que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, vos tenés razón. La Inmaculada Concepción de María, claro, vos tenés razón. Pero no tiene sentido, salvo que lo que haga un católico proselitista, como la mayoría de los que andan en YouTube, es hablarle al público católico para que las viejas católicas digan, ay, qué bueno, Guido, mirá cómo está hablando de la Iglesia Católica. Pero eso no es debatir. Si yo quiero debatir con alguien, tengo que partir de lo que él reconoce como válido para argumentar. Tenemos que tener un piso en común. Si yo me quedo que mi Iglesia, que mi Iglesia, que mi Santa Madre Iglesia, que mi Iglesia, que mi Iglesia, no voy a debatir. Yo le pido, por favor, a cualquier católico que quiera debatir lo que sea, de lo que sea, si José se ruchaba con Cerrucho, con Sierra, o con lo que sea, que quiera debatir lo que quiera debatir, por favor entienda que no puede apelar a la autoridad de la Iglesia Católica para debatir con un protestante. Porque el protestante no acepta la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, no nos hagan perder el tiempo a nosotros, que para debatir, al final yo quería ser más buenito y estoy peor. Si quieren debatir contra un protestante, no pueden basar su argumentación en lo que dice la Santa Madre Iglesia Católica. O sea, ustedes tienen que probar la veracidad de lo que dice la Madre Iglesia Católica, no apelar a que es la Santa Madre Iglesia Católica. No nos hagan eso, pero ya no estoy hablando ni como protestante, ni católico, no nos hagan eso porque eso no es debatir, eso es hacernos perder el tiempo. No nos hagan perder el tiempo. No se debate así, es como que yo, es como que yo, debata con Guido y diga, ah, mirá, mi Santa Madre Iglesia Metodista dice en el artículo, no sé cuánto, de no sé qué confesión, de no sé qué libro, de no sé qué Wesley, dice así, y esto es así porque la Iglesia Metodista es la Iglesia de Cristo y es la Iglesia verdadera. ¿Y qué me va a decir un católico? Pues yo no acepto que la Iglesia Metodista sea la Iglesia verdadera. Y bueno, chocolate, obviamente que no, pero entonces no basemos nuestro debate en eso. Ahora, si vos querés debatir con alguien que es católico sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, ah, listo, está perfecto, ahí sí, si querés debatir con un católico, sí, pero ¿por qué nos hacen eso? Yo no entiendo por qué hacen eso. Yo no podría entender de Roper Calvo, bueno, yo podría entender que no van a entender, pero ¿por qué Roja hace así? ¿por qué? ¿por qué nos hacen perder el tiempo, Lucho? Yo creo que es por falta de conocer un poco la mentalidad protestante, o sea... No, pero pará, ahí te corto, pará, pará, no es la mentalidad protestante, no hace falta conocer la mentalidad protestante para darse cuenta cómo funciona un debate, un debate en una academia de cualquier tema que se te ocurra de historia, de sociología, de política, ¿no es cierto? A ver, si yo debato contra un marxista, yo tengo que debatir en base a los hechos históricos y a las ideas filosóficas y los principios éticos. Yo no puedo decir esto es así porque lo dice Hayek, mi santo padre Hayek, mi santo padre Mises, mi santo padre no sé qué. Yo no puedo apelar a lo que dice el santo padre de acá o el santo padre de allá o este o mi tía Lola o mi tía Pocha. No, no puedo apelar a eso. Yo tengo que apelar a la veracidad de las cosas, a las cosas. Yo tengo que ir a las cosas, no a la autoridad de aquel que se ha pronunciado sobre las cosas porque eso, esa institución, esa autoridad para vos. Entonces, el marxista me va a decir esto es así porque Marx lo dice los manucritos económicos filosóficos. Ah, bueno, listo, pues al pelo. Pero si justamente estamos debatiendo marxismo contra liberales es porque marxistas y liberales quieren ir a la cosa. No que yo tengo que aceptar la autoridad de Marx para saber que es así porque lo dice Marx. ¿A vos te interesa lo que dice Marx? A mí no me interesa lo que dice Marx. A mí me interesa la cosa, la realidad. ¿Entendés? Ese estilo fenomenológico. Entonces, Luis, acá el tema no es que tienen que conocer cómo razona un protestante. Acá tienen que conocer cómo funciona un debate. ¿Cómo es un debate? Independientemente de que del otro lado haya un chiíta, un sunita, un sefaradí, un askenazi o lo que sea. Eso es lo que eso es lo que a mí hasta me calienta, hasta me calienta, digamos, católicos. Porque esto es un mambo católico, esto es un mambo católico, este es el mambo de los católicos que debaten así. La autoridad de la Iglesia católica es autoridad para los que están en la Iglesia católica. ¿Por qué no entienden eso? ¿Por qué van a un debate sin entender eso? Lo que pasa es que, mira, yo entiendo, entiendo tu punto y entiendo que si Guido Rojas trató de ir por el camino de la autoridad de la Iglesia, cometió un error, ¿no? Si trató de ir por ahí porque se salió del tema. Ahora, aún así, tiene cierta lógica porque vos te pones a pensar y decís, bueno, si Guido de alguna manera logra de alguna manera demostrar que la Iglesia es digna de esa confianza porque logra demostrar que la autoridad de la Iglesia católica no se limita a los católicos, sino que sería una verdad que todos los cristianos tendrían que aceptar, por ende, tendrían que de alguna manera darle un voto de confianza a los dos católicos. cada debate católico tiene que empezar por ahí. Es que justamente ahí está el problema. Yo siempre sostengo y digo siempre lo mismo. Para mí, el debate, en realidad, el debate decisivo entre católicos y protestantes es el mismo de siempre. ¿En quién recae la autoridad? Porque los otros debates sobre los dogmas me parecen muy complicados poder llevarlo a un debate si primero no hay un debate sobre la autoridad. Porque sinceramente, a ver, el católico va a partir de ciertas premisas que solamente los católicos de alguna manera aceptan. El protestante no acepta a la tradición como algo infalible o al magistrado. Luis, pero Luis, no importa, Luis, porque si es verdad, vamos a suponer que Néstor y yo ahora decimos Luis, supongamos que es verdad lo que dice la Iglesia Católica. Vamos a partir de la base de que sea verdad. Ahora, si es verdad y si es claramente verdad, ¿tiene que estar en la Biblia, sí o no? ¿O tiene que estar claramente en la Biblia y no puede violar ningún principio bíblico y tiene que ser consonante con todo lo que dice la Biblia? Tiene que ser la lectura más espontánea. O sea, salvo que sea una verdad de sola Iglesia, es decir, que la única razón por la cual un católico podría aceptar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen es porque dice la Iglesia y nada más que sería esa la única vía por la cual en un debate vos solamente podés acudir a la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque si yo en un debate tengo que acudir a la autoridad de la Iglesia es porque la verdad depende exclusivamente de la autoridad de la Iglesia. Ahora, si es verdad lo que dice la Iglesia Católica reposa solo en su autoridad esa verdad o tiene que reposar en los apóstoles, en los profetas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en la lógica, en la argumentación, en la coherencia con toda la Biblia y con todas las doctrinas de la Biblia. es ahí donde yo pregunto si el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen es verdadero cuando aquellos que defendieron, porque el debate se dio entre seguidores de Escoto y Escoto contra los discípulos de Santo Tomás. No se olviden que el debate fue contra los discípulos de Santo Tomás de Aquino. Ahora, si es verdad lo que defendieron Escoto, el doctor Sutilis, que es el que defendió el dogma de la Inmaculada Concepción y sus discípulos, si lo que ellos defendieron es verdad, ¿qué presentaron como argumento? Ellos no se pudieron presentar como en el debate, no se pudieron presentar como teniendo en la mano la autoridad de la Iglesia, porque los tomistas también podían argumentar y decir esto que creemos nosotros lo cree la Iglesia desde siempre. No es que los escotistas eran más tradicionales que los tomistas. Entonces, si es verdad, mostrame por qué es verdad. Ahora, si solamente es verdad porque lo dijo la Iglesia, y bueno, ¿qué presentaron entonces en el debate? En el debate, ¿qué argumento se presentó? Está claro que en este dogma particular que yo creo que es el dogma más complejo, más difícil de defender, porque incluso hasta, yo que sé, la Asunción de María se podría defender apelando un poco a la historia, ¿no? De la tradición, etcétera, testimonios, cosas por el estilo. Este dogma en particular es el más difícil. ¿Por qué? Porque básicamente cuando vos ves todo el desarrollo, a ver, son inferencias, son inferencias, ¿verdad? Son inferencias que hace Don Escoto y otros hacen inferencias y a partir de ciertos ilogismos tratan de defender esta propuesta, ¿no? Ahora, el tema es que, claro, ¿cómo yo llevo este tema a un debate con el protestante? Cuando el protestante me quiere a mí como, bueno, tiene que estar de alguna manera de una forma más clara en las escrituras, ¿no? el dogma como tal, si no, yo no lo puedo aceptar como una verdad de fe. Justamente, este dogma de alguna manera tiene fuerza por la autoridad de la iglesia, ¿eh? Este dogma en particular tiene fuerza en la autoridad de la iglesia. Ahora, ¿se puede defender por las escrituras? Yo creo que sí, pero van a ser inferencias y tenemos que reconocer que, a ver, hay verdades que no son muy claras en las propias escrituras. Por ejemplo, tenemos a un Leonardo Mendoza debatiendo con un Edgar Pacheco sobre, o con Winston Medina fue, ¿no? Sobre el tema de la salvación, ¿no? Y son verdes, para los calvinistas, estas doctrinas de la gracia son verdades. Ahora, no son suficientemente claras como para poder resolver el dilema que existe dentro del propio protestantismo. Si no, no existirían estos debates. Pero, si te escucho. Escúchame que te haya interrumpido, Luis, pero, mira, yo entiendo, yo entiendo el punto que tú quieres resaltar, es decir, sería bueno primero que nosotros, en vez de enfracarnos en debates que ameritan a priori de suponer la autoridad de la iglesia, primero se debata sobre la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Esa sería la idea, entiendo ese punto. Pero hay un pequeño inconveniente, ni siquiera eso es lo que hay que hacer primero. Así, si yo comprase esa idea, eso no es lo que yo tengo que hacer primero. El primer debate tiene que ver con qué yo entiendo por iglesia, porque obviamente existe un sesgo de correspondencia cuando el católico romano entiende que la iglesia es la iglesia católica romana. Eso no se puede sostener, hay que aclararlo, para que cuando se hable de autoridad de la iglesia sepamos que no es la sede de Roma. La iglesia es el conjunto de todas las sedes de la cual Roma sería solo una, pero hay otras sedes que no creen en la Inmaculada Concepción. ¿Entiendes? Entonces, es que ahí está el tema. Y ahí está el tema. Sí, a ver, si el debate es que la iglesia católica apostólica romana que tiene sede en el Vaticano, precedida por el Papa Francisco Bergoglio, es la iglesia de Cristo, si en un debate un católico puede probar eso, chao, se acabó el debate, todo lo otro ya no tiene sentido debatirse. ¿Se entiende? O sea, si es verdad, claro. Es que estamos hablando de temas de fe, ¿no? De alguna manera todos estamos pegando un salto de fe en algún momento. No, pero es que no es desiderativo, no es declamativo, no es que yo en un debate voy a declamar la fe reformada frente a un católico que va a declamar la fe católica a ver quién declama más suerte. No es una cuestión declamativa, ¿se entiende? O sea, si en un debate la autoridad de la iglesia, en el debate, no en la fe, en el debate la autoridad de la iglesia está subordinada al tema, a la veracidad del tema. O sea, la iglesia católica misma cree que puede probar sus dogmas con la Biblia, con la arqueología, con la filosofía, con la ciencia, con la astronomía, con la arqueología. La misma iglesia católica intenta probar que sus dogmas no dependen solo de la autoridad de la iglesia, porque si no, si depende todo de la autoridad de la iglesia, entonces la iglesia católica puede decir, como yo soy la iglesia de Cristo, yo puedo decir cualquier cosa y no me importa si está en la Biblia, si no está en la Biblia, qué dicen los padres, qué no dicen los padres, acá yo soy la iglesia católica y digo tal cosa y ya está. Pero no funciona así, ni siquiera la iglesia católica se percibe de esa manera. Es que la iglesia católica no apela a una falacia de autoridad para defender sus dogmas, pero sí la iglesia católica va a partir de la idea de que la iglesia tiene una interpretación, ¿verdad? podemos decir que validada porque al final y al cabo, a ver, la iglesia católica reconoce que al final está presentando una interpretación de las escrituras, ¿verdad? La iglesia católica va a tomar de las escrituras ciertos pasajes, va a hacer ciertas inferencias y lo va a presentar como pruebas a favor, pero simplemente esto va a caer en la idea de, bueno, es una interpretación más, una interpretación viable, probable, pero de ahí a que sea verdad, bueno, ¿quién determina que sea verdad? Yo, el sujeto en el catolicismo también es el sujeto. Por fe. Pero también es el sujeto. Sí, claro. También. Mirá, te lo digo porque yo tuve una charla con un apologista católico muy conocido, ¿no? Que el otro, que cuando yo argumentaba muchas cosas del catolicismo en algún tiempo, que todavía las pienso, ¿no? Pero cuando yo las argumentaba, él me escribía y me decía dale, hacete católico, que esto, que el otro, y le digo, pará, yo tengo que probar cada dogma de la iglesia católica para ver si es verdadero. No, pero no vas a terminar más, te vas a ser católico de acá, 20 años, me dice, si querés probar cada dogma de la iglesia. ¿Y cómo hiciste vos? Le digo a este, muy conocido, ¿no? Muy conocido. Tengo la charla en WhatsApp, por si acaso se pone nervioso de que yo tengo la charla en WhatsApp. Y me dice, antes de que tú digas, espérate. Ya, ahora sí, continuo. Bueno, entonces, y le digo, ¿y vos cómo hiciste? Es muy fácil, me dice. Yo acepté que la iglesia católica es la iglesia de Cristo y ya está. Y resolví todo ahí. Y como yo ya acepté que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, ya no tengo que investigar este dogma y el otro dogma e ir a la ciencia y a la Biblia y a la patrística. Esto ya no me interesa. Ya está. Yo resolví que cada cosa que diga, haya dicho o vaya a decir la iglesia católica como dogmática es verdad porque lo dice la iglesia católica que es la iglesia de Cristo. ¿Y cómo sé yo qué es la iglesia de Cristo? Porque le dice a Pedro, aquí está la llave sobre esta piedra de edificar mi iglesia y pa, pa, pa y seis, siete cositas más que a mí me dan a entender que es la iglesia católica y ya está. Entonces ya no tengo que examinar todo para retener lo bueno y desechar lo malo. Ya no tengo que examinar todo. Ahora yo lo único que tengo que hacer es creer lo que dice la iglesia católica. Y como muchos se hicieron católicos de esa manera y como muchos se hicieron católicos por ese motivo, entonces a la hora de debatir van a debatir con eso y quieren que yo proceda de la misma manera. ¿Entendés? Entonces quieren en un debate decirme ah, en que esta es la iglesia católica. Entonces, porque la iglesia católica lo dice, es así. Y es que a mí no me basta eso. A mí no me basta eso. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque si yo te procedo al revés, te digo que así como vos que crees que la iglesia católica es la verdadera e infalible, crees todo y resolves todos los dogmas hacen esa creencia, yo te volteo un solo dogma y te volteo todos los otros, todas las otras creencias y te volteo la autoridad infalible de la iglesia, porque si es infalible la iglesia, no se puede equivocar en un dogma. Eso es lo que le pasa a Arturo, porque hace rato Arturo me dijo no, yo soy católico y muy mariano, pero no acepto el dogma de la Inmaculada Concepción, me dice Arturo. Pero ¿sabes qué? Ahorita creo que ya lo pusiste incluso más fácil para defenderlo ahorita que estabas diciendo. ¿Se podrá defender desde el tomismo la Inmaculada con este argumento? Por ejemplo, mira, ahorita que lo estabas diciendo se me ocurrió defenderlo así, desde el tomismo. Si pensamos que el ser conoce los entes que crea, desde pasado, presente y futuro como ser absoluto, podríamos decir desde el tomismo que Dios conociendo los entes en los que se va a participar desde el principio, desde un principio, porque conoce este, conoce de tajo el pasado, presente y futuro. ¿Podría conocer acaso este, el hecho de que se va a participar, va a participar su gracia en María en un determinado momento y concederle la gracia, la correspondiente gracia a María desde un inicio, desde, desde un inicio, desde su nacimiento, dados que sabe que se va a participar, va a participar en ella, que va a ser fecundada por el espíritu desde un principio. ¿Sería eso posible decirlo desde el tomismo? En, en cuanto que Dios sabe en qué entes se va a manifestar, ¿no? Desde un inicio, desde la eternidad misma. Si me cachas, ¿cómo? Para mí, para mí, sinceramente, mira, para mí, o sea, no hay mayores problemas en aceptar la idea de que María fue salvada antes del nacimiento. Para mí no hay mayores problemas porque yo creo que Dios, ¿verdad? En su conocimiento y en su línea de tiempo, él perfectamente ya tenía como un hecho la muerte de Cristo, ¿no? Por lo tanto, la muerte de Cristo, o sea, él podía, puede aplicar los efectos de la muerte de su hijo a incluso a cualquier criatura que aún, sí, de ser una pecadora. Pero entonces, María, ¿era pecadora? No, pero lo podría haber sido. Justamente, el hecho de que no llegas a ser pecadora es una salvación. O sea, vos supone esto, ¿no? Vos podrías ser uno más del montón y, bueno, ser una persona contaminada por el pecado. Pero asumís que Dios te libró a vos antes de nacer de esa mancha. Vos podrías decir que Dios me salvó. Es un novino a María, Luis. Es un novino para María. Claro, porque la salvación que se le aplica a María es tomada del punto de la cruz. Como para Dios el tiempo no corre como para nosotros, Dios perfectamente, para él era un hecho la muerte de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, como para Dios era un hecho la muerte de Cristo desde antes de la fundación del mundo, Dios perfectamente puede aplicar los efectos de la muerte de Cristo. Porque para Dios, o sea, para Dios no es una posible cosa que puede ser que suceda o no. Está fuera de debate que Dios, si quiere, puede. Ese es el argumento de Escoto, ¿no? Dios quiso, por lo tanto, pudo. Bueno, a ver, a ver, a ver, que Dios lo hizo, como tú evidencias que Dios quiso eso. Bueno, ahí es donde yo deposito la iglesia. No puedo jodicarle deseos a Dios que Dios no ha mostrado. por eso, exactamente, por eso, exactamente, yo acepto la autoridad de la iglesia. Yo acepto la autoridad de la iglesia y lo veo coherente. Lo veo, a ver, como la iglesia que tiene autoridad me propone algo que para mí no desafía mi lógica, no desafía mi razonamiento y tampoco desafía las escrituras, entonces, para mí no es loco asumirlo. Yo te cuento cómo lo pienso así, ¿no? En la Biblia hay dos tipos antropológicos, dos tipos, Adán y Cristo, no hay más, Adán y Cristo. ¿Cómo perteneces al tipo Adán o al tipo Cristo? La mariología católica ha construido un terti, un genus, un tercer género, porque María no es el tipo Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo es dignitatis propia, dignidad propia, Jesucristo hace méritos por sí mismo, para sí mismo, él hace méritos, en cambio, para nosotros, Pero lo hace por sí mismo, dije, no para sí, sino por sí mismo. En cambio, Adán peca por sí mismo, no por otros, sino por él. Entonces, en Adán todos están muriendo y en Cristo todos tenemos vida. Son dos tipos. Ahora, María no es tipo Adán porque no contrae el pecado. O sea, María no está muriendo en Adán. María no está muriendo en Adán. María no pertenece al tipo Adán y tampoco pertenece al tipo Cristo. Pero yo haría un tercer tipo. De hecho, la iglesia católica la va a poner como un tercer tipo, que sería el tipo de cristiano. O sea, representa el cristianismo. ¿Por qué? Porque en María nosotros vemos logrado lo que Cristo va a hacer con el ser humano. Entonces, nosotros vemos en Adán al hombre caído, vemos en Cristo el salvador y en María y en María nosotros vemos la obra de Cristo. Oye, Luis, eso juega en tu contra porque si María es tipo de cristiano, ningún cristiano nace sin pecado. Claro. No, no, pero el cristiano logrado, estoy hablando del cristiano logrado. El cristiano nunca deja de ser pecador, ¿no? Claro, el cristiano no va a ser pecador. no va a ser pecador. El cristiano alcanzará un estado de plenitud sin Cristo. Exacto. Ahora, cuando el cristiano alcance su plenitud, que es cuando el cristiano logre, o sea, sea logrado, porque para nosotros los católicos el cristiano va a ser logrado, o sea, finalizado, la obra de Dios es finalizada en la glorificación. Aquí ya podríamos considerar que no va a ser más un pecador. Entonces, justamente nosotros vemos en ese cristiano ya logrado, ¿verdad? Ya glorificado, libre de toda culpa y libre de todo pecado y libre de todas las consecuencias, nosotros podríamos decir que en María vemos ese tipo. Así lo va a plantear la iglesia católica. O sea, nosotros cuando seamos glorificados vamos a ser como María. Exactamente. La Biblia dice que vamos a ser como Cristo, no como María. Pero, a ver, yo te entiendo. A ver, entiendo. A ver, yo te entiendo. No, pero a ver, también creo que es deshonesto hablar así. Es deshonesto porque yo te podría decir, la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Entonces, Dios no es el padre. ¿Ves? O Dios es el padre o es Abraham el padre. Entonces, podríamos asumir nosotros que cuando Pablo dice que Abraham es el padre de la fe, está diciendo que Abraham es el creador de la fe. No. Entonces, hacer ese tipo de contradicción no lo veo honesto. Para mí, una palabra puede ser aplicada en varios sentidos. Para mí, perfectamente, Pablo puede ser el prototipo de cristiano también. El apóstol Pablo puede ser un ejemplo y un tipo de cristiano. Yo puedo decir, hermanos, aprendan de Pablo, sean como Pablo. Pablo es un buen tipo de cómo tienen que ser los cristianos. Y para mí, eso no contradice la Biblia ni las escrituras. También puedo decir, sean como Cristo. Pero que eso, eso no, eso no tiene nada que ver con el tema de que una persona nazca sin pecado, porque Pablo nació en pecado. Pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, nada de eso tiene que ver. Es un salto cualitativo que tú tienes que hacer obligatoriamente porque ya tú presupones eso. O sea, tú se lo agregas al texto, es ya la intención, intención lectores la que, la que fluye en ese tipo de quehacer hermenéutico y ya no es lo que el texto te dice. Tú estás abduciendo una idea, no le estás induciendo como tal. Sí, o sea, es como que no es una lectura intuitiva de la Biblia. No es una lectura, es contraintuitiva. O sea, lo intuitivo es que el médico tiene que sanar al enfermo porque está enfermo, no porque está sano. Ahora, si lo sanó antes de que se enferme, es como que no tiene sentido porque el médico no te sana antes de que te enfermes. Te sana cuando estás enfermo. O sea, yo tengo que contraer la enfermedad para que el médico me cure y en eso consiste la redención, a mi entender, redimir, sacar al pueblo del cautiverio de Egipto, que nunca entró a Egipto. Entonces, vamos a resultar en esa metáfora mariana que Cristo salvó a María pero no como salvó llave al pueblo judío, sacándolo de la esclavitud, sino evitando que vaya a Egipto. Pero, a mí no, por ejemplo, a mí no me, sinceramente, no me genera ningún problema creerlo así. Porque, a ver, como tú ponías esa analogía del médico, ¿no? El médico está para sanar enfermos, pero la medicina también está para hacer medicamentos que hagan que el ser humano pueda, de alguna manera, cuidarse para no enfermarse. Y hay cantidad de medicamentos que se toman o suplementos justamente para no enfermarse o para no contraer cierta enfermedad. Ahora, es verdad que María fue salvada. Tal vez no fue redimida como nosotros. ¿Por qué? Porque María no probó el pecado, pero sí fue salvada de pecar. Fue salvada. De alguna manera, la salvación la tuvo. No de la misma forma que nosotros, pero tuvo que ser salvada por Dios. Tuvo que ser salvada porque María no es una deidad. María, si hubiese nacido en nuestras condiciones, hubiese sido una pecadora. Por ende, el hecho de que María no tuviese pecado ya indica que tuvo que haber sido salvada para que no sea igual que nosotros. Y eso es gracias a los méritos de Cristo. Para mí, no, o sea, a mí no me, no, no lo veo problemático. O sea, para mí no lo veo problemático. Entiendo, entiendo que, por supuesto, yo parto de primisas y lógicas y en ciertas inferencias que de repente ustedes no comparten porque acá entramos a una lucha hermenéutica, ¿no? De lo que entendemos, de lo que no entendemos, etcétera. Ok, debo hacer una pregunta, Luis, antes de que Leo mete un bocado. Luis, ¿tú lo crees, la inmaculada concepción? ¿Por qué lo dice la iglesia? Solamente. No, no. ¿Por qué más? Porque me parece lógico y coherente con las escrituras. Claro. Coherente con las escrituras. Sí, exacto. ¿En qué te parece lógico? Y en todo lo que expuse ya, ¿no? O sea, Dios es capaz de salvar a María antes de que sea una pecadora. Me parece lógico, me parece que no desafía, no desafía mis creencias cristianas, no desafía mi creencia sobre Dios, no desafía mis creencias soteriológicas. lo veo coherente incluso con la Biblia, tomando, por ejemplo, algunos tipos que voy a encontrar en el Antiguo Testamento como prefiguras de 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 María. Por supuesto, ustedes van a decir que no representan esos textos a María. Yo podría decir que sí, pero pero mira, escucha, escucha, entonces tú dices que no es que es coherente con tu lógica, pero es coherente lógicamente, es una cosa muy distinta. Claro, no, pero yo estoy hablando de mí, de mi perspectiva. Eso es subjetivo. Entonces, la Biblia, tú dices que es coherente con las escrituras. Sí, claro. ¿Y dónde? ¿Cómo que dónde? Escritura, es coherente. A ver, partamos de esto. Ya el simple hecho de que no contradiga las escrituras para mí ya es suficiente para mí, ¿no? Algo que no contradiga directamente las escrituras no, 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 no es un problema. Si vos me decís las escrituras contradicen esa porción. ¿Dónde? No. Sí, no hay ni siquiera uno. Ya con eso es suficiente. Ok, y si yo te muestro que la propia Biblia dice que sí habían justos rectos delante de Dios. ay, pero, pero, pero ven acá. No me digas que tú vas a caer. Ese es un error muy común. No. Ese es un error muy común que tiene un nombre técnico justamente que es el uso indistinto de la totalidad en el recurso técnico. Eso es un error muy común que se comete en el mercado. Es dejar de considerar todas las implicaciones que un concepto tiene de acuerdo a su contexto y utilizarlas todas vaciadas en un solo, en un solo punto. Eso no se hace. La palabra justo tiene muchas implicaciones en el contexto y en el texto de Romanos las implicaciones son específicamente de acuerdo al contexto en términos soteriológicos. Es decir, toda la humanidad sin excepción, toda, judíos y gentiles, todos, incluso los justos que guardaban la ley, todos. Destituidos de la gloria de Dios. El otro problema que tiene que lo he escuchado mucho es justificar la noción de que tenía que ser necesario. Eso ya es una presunción que yo tengo que insertar al texto. Tenía que ser necesario que el vientre en el cual Jesús naciera fuera un vientre puro y perfecto. No podía tener que ser libre del pecado para que no se le transmitiera el pecado a Cristo. Eso es contraintuitivo porque número uno, porque las escrituras no lo enseñan así. Número dos, porque las escrituras lo contradicen. ¿Cómo lo contradicen? Sencillo. Adán es el que transmite el pecado, no Eva. ¿Por qué? Porque el castigo que se le dio a Eva solo afectó a las mujeres, pero el castigo que se le dio a Adán afectó a terceros, afectó a todos, a hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque es por causa del pecado de Adán que los hombres mueren. Por eso Pablo dice en Adán todos mueren, no en Eva. Eva no transmite el pecado. Claro. Por lo tanto, como Jesús nació sin intervención de varón, Jesús no es hijo de Adán. Jesús puede perfectamente nacer de un vientre humano sin recibir el pecado y sin que ese vientre necesariamente tenga que ser inmaculado. ¿Por qué? Porque la mujer, de acuerdo a la lectura natural del texto bíblico, no transmite el pecado. Claro, pero esta postura que vos estás sosteniendo, a ver, no todos los protestantes la aceptan. Hay muchos eruditos que ven problemáticos tu postura. Ahora, yo entiendo. No es así. Bueno, a ver, aunque sea el beneficio de la duda, no te pongas en modo, yo tengo la razón y soy el dueño de la verdad. A ver, mira, mira, yo he leído sobre el tema y hay eruditos que no lo ven viable, pero está, eso es otra discusión, obviamente que hay protestantes para todo, ¿no? A ver, exacto, hay protestantes para todo. Ahora, sobre el tema de romanos, yo creo que ese texto es como hiperbólico y, a ver, está en tiempo presente. Por lo tanto, yo te hago una pregunta. Cuando Pablo dice eso, está diciendo que todos los profetas y los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento murieron sin salvación y no fueron justificados. Yo creo que simplemente Pablo está hablando de la generalidad, pero no está apuntando hacia las excepciones de la regla. De hecho, la gracia de Dios actuó en el Antiguo Testamento haciendo justos a Abraham. Abraham no fue una persona justa hecha justa por Dios. Sí, por ende, ¿qué pasa con lo que dijo Pablo entonces? Si todos son injustos y Pablo lo dice en tiempo presente, todos están destituidos. ¿Qué pasó con Abraham que fue justificado? Por ende, ahí nosotros tenemos excepciones a la regla y María perfectamente puede ser una excepción. Amado Luis, creo que te estás yendo por otro lado porque nadie ha negado que nosotros somos salvos de forma retrospectiva y que los justos del Antiguo Testamento fueron salvos de forma retroactiva. Es decir, el hecho de la cruz es aplicable tanto a los del pasado como a los del presente. Y es lo que estaba hablando de María. María recibió justamente el problema es el problema es que son salvos todos de forma retroactiva porque son pecadores, incluyendo María. Ese es el problema. O sea, tú tendrías que excluir a María, pero tú lo haces sin una base bíblica. No hay base bíblica. Eso es lo que yo te quiero decir. Ahora, si tú de alguna forma tenemos, pero no hay base bíblica para tú decir que es coherente con las escrituras. No existe porque te contradice directamente. Y ahora está porque ahí viene en la audiencia que dicen que yo estoy dando data falsa. Pregunto cuál de los datos que he dado es falso respecto a las escrituras? ¿Acaso no dice la Biblia que es en Adán que se transmite el pecado? En una de las personas de la audiencia me demuestra lo contrario, especialmente la señora Rocío que dijo que yo estoy dando data falsa. Claro, pero el tema es que vos limitas, o sea, vos decís que como es en Adán se transmite por los hombres. ¿Tenés de acuerdo conmigo? Mencióname los eruditos protestantes ¿Tenés de acuerdo conmigo? No, ahora no me acuerdo. En algún momento si querés hago un video y los menciono. ¡Ay, por Dios! Interesante. Bueno, continúe. No se te oye, Jonathan. Néstor, ahí podría yo decir, claro, ahí en los padres primitivos había dos posturas, ¿no? El creacionismo, que es decir, se transmite no biológicamente, sino la especie. O sea, hay una condena en la especie, ¿no es cierto? Esos son los padres creacionistas, San Agustín, y después hay otros que eran traducianistas, es decir, que sostenían que el pecado original y el alma se comunicaba de padre a hijo, ¿no? y ahí hay hay muchas límites. Federalista y seminalista, pero ojo con esto, ojo con esto, que la postura federalista va muy a tono con lo que yo dije y la postura seminalista también. La postura seminalista que dice que se transmite por causa biológica, a través del traduccionismo, la postura seminalista también sostiene la idea de que el pecado se transmite por el hombre, no por la mujer. Está bien, yo lo que te digo es que tu postura está implicando el traducianismo. Bueno, no necesariamente. Yo lo veo así, yo digo, tu postura está implicando el traducianismo y es cierto que hay protestantes que niegan el traducianismo. O sea, Luis tiene razón en que no es una postura así, universalmente reconocida en la reforma, es una postura válida, razonable, tiene su fortaleza, tiene... Pero, digamos, lo que te quiere decir Luis, yo ahí lo entiendo, claro, no es así una postura universalmente reconocida o así, que está reconocida sin reservas, digamos, ¿no? Es una postura que también está en juego en el protestantismo porque no toca a la Inmaculada Concepción de María. Es decir, todos los protestantes negamos el dogma de la Inmaculada Concepción de María, creacionistas, traducianistas y cualquier otro, ¿no? Pero... Yo entiendo... Yo tampoco no estoy diciendo que yo no entiendo a Luis, o sea, yo simplemente estoy aclarando, como dije, a personas en el chat que dicen que yo estoy dando datos falsos. No, 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 no es datos falsos. De hecho, la palabra simiente en hebreo, no sé cómo se llama, es la misma palabra para semen. Sí, se era, se era en hebreo. Bueno, la cuestión que esto estoy diciendo es que la postura que señala que el pecado se transmite no por la mujer sino por el hombre es una postura muy sólida bíblicamente hablando. ¿Me entiendes? esa es la idea. Y creo que los judíos también piensan así, ¿no? En muchos puntos, pero aún las dos posturas principales que hasta ahora tengo entendido que son las dos únicas que hay, el federalismo y el seminarismo pueden muy perfectamente calzar con esa concepción de que el pecado por causa del castigo, porque el castigo de Adán involucró a terceros, el castigo de Eva no, solo afectó a las mujeres. El de Adán conllevó la muerte y por eso en Adán todos mueren. No se dice Eva, en Adán todos mueren. Y eso es algo que es muy interesante porque a la luz de la excusa que muchas veces se utiliza como argumento para decir no porque es necesario un viento inmaculado. Bueno, esa excusa no necesariamente es sostenible a la luz de una lectura intuitiva del texto porque una lectura intuitiva del texto te lleva a entender que en Adán es que todos mueren, no en Eva. Pero, pero, ¿qué pasa que el católico en sí? A ver, si un católico te dice que para que Jesús sea inmaculado tiene que necesariamente nacer de un viento inmaculado, cae en un círculo del infinito porque date cuenta que la madre de María tuvo que ser inmaculada, la abuela de María tuvo que ser inmaculada, la tatarabuela tuvo que ser inmaculada y Eva tuvo que ser inmaculada. No va por ahí. No, no va por ahí. No va por ahí la lógica catónica, no va por ahí. Vamos a escuchar un poquito a Leo. Leo, ¿viste el debate? ¿Qué nos podés decir de lo que has visto? Sabemos que has estado también haciendo tu reacción en tu canal, Leo, querido. Sí, bueno, me gustaría comentar en dos partes esta participación primero sobre el debate y sobre algunas cosas que se han dicho aquí. Bueno, lamentablemente en el caso de Guido, él no presentó, no demostró positivamente o al menos dio argumentos que fuesen, digamos, plausibles o que fueran discutibles y lamentablemente hablo de diferentes temas, pero no se centró específicamente en demostrar y eso lo he dicho en mi canal muchas veces que es el problema de esto. Cuando uno va a debatir un tema y uno va a demostrar si lleva la carga positiva, tiene que tener una metodología de demostración. Como yo, por ejemplo, quiero demostrar que esto es un cuaderno, evidentemente tengo que primero ir a la definición de cuaderno y utilizar una metodología y mostrar, bueno, esto demuestra que por lo tanto es un cuaderno. Si yo afirmar que María es Inmaculada desde la concepción, esa afirmación para yo demostrarla como una verdad, obviamente, no solamente teológica, sino históricamente, tengo que utilizar una metodología que las personas si siguen estos pasos realmente pueden concluir eso y es una discusión epistémica, no de autoridad, no es citar cuál iglesia es verdadera y no, y ahí se perdió Guido. En ese caso, entiendo que Pacheco se haya sentido decepcionado o frustrado porque obviamente yo también estaría decepcionado y frustrado con un debatiente así. Ahora, comentando un poco aparte de lo que se menciona aquí en general sobre el caso de Lisboa, él puede decir, por ejemplo, y aquí lo que yo no se ha fijado, lo que he visto que no se ha fijado, él puede decir, bueno, mi postura es lógica en el sentido de que Dios tiene la capacidad de hacer que María nace inmaculada, no contradice la Biblia porque pues Dios puede hacerlo, pero bueno, si vamos a utilizar la lógica para eso, yo podría también decir lo mismo respecto a Jesús, es decir, Dios tiene la capacidad para hacer que Jesús naca o que he concebido de forma inmaculada por la hora del Espíritu Santo sin que María necesariamente tenga que transmitirle el pecado original y por lo tanto también tiene sentido porque Dios tiene ese poder, así que también mi postura es lógica y puedo afirmar las dos cosas de que todos son pecadores excepto Jesús por ese texto, entonces mi postura desde un punto de vista lógico también queda justificada, quedamos en un empate, ¿dónde vamos a entonces a poder saber quién tiene la razón? Bueno, vamos a entonces a la evidencia de los argumentos, entonces fíjense en el caso que él utiliza de la palabra justo, bueno, en Romano 3, 9, 10, dice, específicamente el 10 dice, no hay justo y no hay uno, entonces él dice, ah, pero hay otros textos donde se habla de justo, creo que es algo que es básico, etiología 1.0, creo que sería la palabra cuando, o 101 en inglés, que cuando uno estudia esta palabra justo, hay contextos distintos, en un término general, completo, la Biblia habla de todos los hombres como no justos, y ahí está el caso, no hay justo, pero cuando la Biblia habla de hombres justos, se entiende que son pecadores, que son justos, justificados, pero ahorita me ponen un caso, por ejemplo, Ecclesiastes 7.20 demuestra la universalidad del pecado, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, eso en concordancia con Romano 3.10, y dice, que haga el bien y nunca peque, o sea que, según Ecclesiastes 7.20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, este es un principio, cuando vamos a Mateo, capítulo 1, habla de José, en el versículo 19, dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, ahí dice que José era justo, entonces, ¿en qué sentido vamos a entenderlo? Bueno, debemos entender que José, si vamos a ser coherente con el texto, José, a menos que ahora tengan que sostener la inmaculada concepción de José, yo sé que no lo van a hacer, entonces, tienen que aceptar que José cometió pecado por él es justo en virtud de la gracia, así que no hay ningún problema en afirmar eso, y al mismo tiempo afirmar que, pues obviamente, eventualmente, en algunos contextos, José llegó a cometer pecados, como lo hacen los seres humanos, pero tenemos una excepción, que es Jesús, la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios 2, 5, dice que Jesús, el mediador, es hombre, entonces, porque alguien diría, bueno, si no hay hombre que peque, entonces el que no peque no es hombre, bueno, Jesús es hombre, lo dice la Biblia, y en varios textos, como por ejemplo, 1 Pedro 2, dice que él no conoció pecado, también lo dice 2 Corintios, al que no conoció pecado, entonces, tenemos una excepción, podemos probarlo desde la Biblia, o sea, que aunque lo habla en términos universales, hay una excepción, y ahí está, ahora, como el católico prueba eso con María, no existe texto que lo pruebe, entonces, que es lo que tenemos que hacer, seguir la regla general, ella queda dentro del grupo de la mayoría, que son todos pecadores, que son justos, en virtud de la gracia, ok, eso es lo que dice Lisboa, yo le decía, hay dos tipos en la Biblia, el tipo Adán, que es el que nace bajo la especie humana, con la condena de la especie humana, y el que nace bajo la especie humana, pero también bajo la especie divina, en unión hipostática y comunicación de idiomas, que es Cristo, bueno, Lisboa dice, hay un tercer género de hombre, que es María, sería sui generis, no es como nosotros, porque, digamos, independientemente de que lo transmita el padre, la madre, lo cierto es que la condena está en la especie humana, y la única manera de evitar esa condena es, o ser Dios mismo, que no puede ser condenado por el pecado, porque Dios no peca, ni puede pecar, ni intentar a pecar, Cristo es Dios, por lo tanto, Cristo está exento, y la única manera de no nacer bajo la condena del pecado es ser un Dios, es ser Dios, no hay otro género, no es que para no tener la condena es ser o Dios o María, María, y lo dice muy bien Edgar, nace en la simiente de Adán, es parte de la simiente de Adán, de hecho, se puede rastrear la genealogía, justamente, no sé si es Lucas o Mateo el que rastrea la genealogía de María mostrando la pertenencia de María con Adán, Lucas, Lucas, bueno, Lucas, o sea, Lucas, el que va a rastrear la pertenencia de María a Adán, justamente, ¿no? es curioso porque si es Lucas el que estudió de María el Evangelio, lo que él sabe y María le contó todo eso, bueno, ¿de dónde saca María su árbol genealógico que lo lleva hasta Adán? O sea, la misma María se está rastreando como hija de Adán porque la genealogía de ella termina en Adán, digamos, es como que es mucho, digamos, porque ya, si ya, si ya el Evangelio te está mostrando la pertenencia de María con Adán, no entiendo, yo le ensayo una premisa que yo tengo del catolicismo y es un mambo medieval con el sexo, con todo lo que tiene que ver con el sexo, ha llevado al catolicismo a distorsionar todo lo que tenga que ver con la concepción, el embarazo, el nacimiento, el sexo, confundir el sexo con el pecado, viste que para para cierto San Agustín el pecado original consistía en el sexo, ¿no? Y creo yo que ese mambo así medio psicoanalítico del catolicismo, ya mañana Dante Urbina me recorta y hace un video con esto, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con el sexo, ¿no? No dejo de pensar que esa es la raíz de muchas distorsiones que han habido en el pensamiento medieval en general, no solo en el cristianismo, sino también en la filosofía. Querido Cristian Izquierdo, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Adiós el debate? ¿Qué te ha parecido? Sí, sí, estuve, estuve mirando el debate y bueno, también tengo la misma percepción de este Leonardo. me hubiera gustado más que Guido pueda dar evidencia positiva de la existencia o de la creencia sobre la inmaculada concepción de María, ¿no? Por lo menos en algunos cristianos del siglo 1 al 5 porque como sabemos un dogma es un dogma porque siempre lo creyó toda la cristiandad. De hecho, el Papa Pío IX en su misma bula in fabulous dice que este dogma siempre ha sido creído por todos. Entonces, Guido tendría que haber sí, en la misma bula dice de que este dogma siempre ha sido creído por todos desde todos los siglos. De hecho, el catecismo de la iglesia católica dice que desde todos los siglos siempre ha sido creído esto, pero no hay evidencia de eso. Entonces, creo yo que la labor de Guido tendría que haber sido dar esa evidencia positiva de esa existencia creíble. No lo preparo, no lo preparo. sí, más, mira, yo entiendo que Guido Rojas haya querido hacer una lectura de lo que dice su catecismo y su magisterio y eso está perfecto, pero eso no es ninguna prueba de que lo que lo que está leyendo en su catecismo y en su magisterio está evidenciado porque eso es lo que tiene que ser probado justamente. Exactamente. El catecismo es lo que hay que creer, pero no es la prueba de por qué hay que creer, porque si no, es como decir, yo creo lo que dice el catecismo porque está escrito en el catecismo. es como que yo vengo y te doy una lectura histórica de Napoleón Bonaparte, Napoleón Bonaparte hizo esto, oye, pero ¿dónde lo pruebas? Ah, entonces te saco un libro de tal año. Pero Guido Rojas nunca te probó lo que estaba leyendo, pero hay otra cosa que quería también decir, qué pena que se haya ido Luis Lisboa, de hecho siempre se va cuando se encuentra en un momento donde la palabra de Dios está contradiciendo sus afirmaciones gratuitas y esto lo digo con todo respeto que él se merece. Él dice que su postura de que hay excepciones donde alguien puede decir que no tiene pecado, no contradice la palabra de Dios, grave y grosso error. la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está con nosotros. Ahora, ¿quién escribió esto? Esto lo escribió Juan, a quien Jesús dejó encargado a su madre. Se supone que si Juan vivía o vivió por un tiempo con María, él sabía la condición de María y cuál era su privilegio, ¿no? Pero aún Juan viviendo con María, estando con María, sabiendo quién era María para Cristo, para la iglesia, para el círculo de los apóstoles, se atrevió a decir que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Yo creo que él debió hacer las respectivas aclaraciones viviendo con la madre del Señor para decir excepto la madre del Señor, ¿no? pero eso prueba de que obviamente Juan está condenando a todo el género humano bajo el pecado y quien dice que no lo hace a Dios mentiroso. Y para terminar pues mi ponencia de este momento, agregar esto, ¿no? Hay otra tercera postura, ¿no? Una es la de los padres, otra es la federalista y otra es la postura de la imputación del pecado. Se cree de que cuando Adán pecó, el pecado le fue imputado. Así como cuando todos nacemos se nos imputa el pecado. Esta es una teoría, pero que en todo caso, aunque puede estar equivocada, no elimina en nada la realidad de que todos somos concebidos en pecado, ¿no? Claro, es una explicación del cómo, así como la postura federalista y como la postura de que se hereda por los padres. Es una explicación pero que nos lleva a una realidad que siempre lo creyó toda la cristianidad. Termino citando Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán decía de que nadie está libre del pecado. Cualquiera que esté libre del pecado tiene que estar libre de este tipo de concepción de que el hombre y la mujer hayan tenido sexo. Solo Cristo ha sido libre de este tipo de concepción. Ni siquiera su misma madre. Cierro la cita. Mirá vos. Claro. Mirá. Este... Yo... Varias cosas, ¿no? Ensayo. Esto es un ensayo mío. Como el catolicismo ha querido presentar a una mujer sin sexo y ha concebido que el sexo es pecado y que la mujer es la raíz de todas las tentaciones de los hombres. Entonces, han querido poner a María como arquetipo de la mujer perfecta que no tiene sexo. vos fíjate que el catolicismo tiene un mambo con eso, ¿no? Es decir, María no tiene sexo, fue concebida sin pecado, no tiene pecado, no tuvo sexo, no tuvo hijos por tener sexo. Es como que el querer... Es que es curioso el catolicismo en eso porque es como que quiere dos cosas, quiere unir dos cosas que son imposibles. Promueve la familia, promueve tener hijos, pero por otro lado subrepticiamente es como que María es el paradigma de ser mamá pero sin tener sexo. Para una mujer es imposible María como... María católica como modelo. ¿Cómo hacemos para imitar a María? Si tiene que tener hijos pero no tiene que tener sexo. ¿Me entiendes? O sea, María es un modelo para la mujer imposible de ser imitada. En cambio, la María protestante al ser la real, al ser realista, una mujer protestante podría imitar a María, podría tomarla a María como ejemplo porque no es un arquetipo ideal de una mujer sin pecado sino que es una mujer que se arrepiente de su pecado, que es una mujer que es redimida de su pecado, que es una mujer que recibe la expiación y la gracia de Cristo. Entonces, esto lo digo como filósofo, como teólogo. Digo para los videos que van a hacer los apologetas católicos, simplemente estoy hablando como filósofo, no soy teólogo, ¿no? Así que bueno, muchachos, qué sé yo. Oye, Jonathan, pero yo precisamente recientemente recordando el video donde haces una crítica extensa a el feminismo, precisamente reivindica la figura de María como antítesis de lo que... Ah, sí, pero claro, una María realista. ¿Cómo le pedís a tu mujer que sea mamá pero sin tener sexo? O como pretenden algunos de los que interpretan el fiducia, súplica. Obvio, obvio que María fue madre sin tener sexo. Obviamente, Jesús nació de una mamá que no tuvo sexo en ese momento, pero después María tuvo otros hijos. María tuvo otros hijos y ese es el tema que María participó de la especie humana como todos nosotros. Obviamente que tuvo una gracia especial por parte de Dios, pero muchos hombres recibieron una gracia especial por parte de Dios y nosotros no les prendemos velas y no creemos que tienen digamos un digamos un extra distinto a cualquier hombre. Para mí María es santa pero no es más santa que Abraham que Moisés que Juan el Bautista entonces me parece que esa focalización en María que hace el catolicismo romano no es la focalización que hacía Cristo de su mamá que en su ministerio Cristo no habla de su mamá como hablan los católicos sí y no significa que la odie porque tampoco hay que caer en esa falsa maniqueísmo de o yo la adoro la venero y le entrego mi vida para que ella sea señora y tres veces santa o entonces hay que insultarla odiarla pisotearla despreciarla y maldecirla digamos como que parecería que solamente hay dos opciones no Néstor me parece que ese maniqueísmo no cabe no y ningún protestante serio hace eso ningún o sea ningún protestante lo hace las parodias que se hacen a el ícono mariano que tiene el catolicismo romano no son parodias a la María histórica porque porque en el protestantismo históricamente se han tomado y se han elaborado sermones tomando a María como una de de imitar para la manera o sea el concepto de que ella será bienaventurada por toda la generación llamada dichosa bienaventurada es algo que nosotros los protestantes lo hacemos sin ningún reparo de hecho yo recuerdo que tuve un debate una vez con este señor don Bosco y él me dijo a mí wow estoy sorprendido de cómo tú te refieres a María pensaba que te ibas a referir mal pero en qué cabeza cabe eso es justamente el mito que se ha construido de parte del garroterismo para justamente mostrar que nosotros los protestantes odiamos a María a más en la vida pero somos realistas enseñamos las cosas como son y quiero aprovechar para responder algo es posible que mucha gente pueda aducir a un deus es machina y suponer bueno que Dios si quiere puede que es un argumento clásico para detener inmaculada concepción bueno a las personas que razonan de esa manera yo les pregunto Dios puede crear un unicornio sí verdad Dios creó un unicornio o sea en el sentido como la gente entiende el unicornio un caballo blanco con un cuerno en la frente no no lo hizo pero lo puede hacer pero no lo hizo ese es el problema con el razonamiento de suponer que Dios puede hacer que una mujer nazca sin pecado pero no necesariamente lo hizo pues no hay evidencia que lo muestre no hay una sola evidencia ni documental entendiendo por documental la Biblia ni tampoco histórica por lo menos en los primeros siglos no la encontramos es una especulación que se debatió entre católicos en la edad media porque no todos la aceptaban y que es recientemente a finales del siglo XIX cuando se tiene que reconocer oficialmente como dogma en un concilio que solamente lo hizo la iglesia la sede romana puesto que ninguna de las demás sedes acepta eso entonces a partir de ahí esa concepción tiene que hacer que la gente piense un poco y finalmente que también estaban cuestionando el tema de la genealogía de Lucas la genealogía de Lucas es la genealogía de María le guste o no le gusta a la gente aceptarlo esa es la genealogía de María pero que hay debates entre ruditos al respecto no los debates que hay muchos de ellos se han ido superando porque hay más evidencia sólida de hecho hay siete argumentos sólidos para sostener que la genealogía de Lucas es la de María basados en pruebas lingüísticas en pruebas históricas en la comparación entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas y en un hecho que es intuitivo en sí mismo María es de la tribu de Judá porque si Jesús no nació de José y si de María y María no pertenece a la tribu de Judá y la única evidencia que tengo en el texto para probarlo es justamente la genealogía de Lucas entonces se corrige de una vez que María es la que está presente ahí a menos que yo crea que no entonces Jesús no vino de la tribu de Judá como usa hoy en día muchos judíos que atacan al cristianismo que llegan a decir que Jesús es gentil porque Jesús no tiene papá judío entienden lo que digo entonces a partir de ahí es importante que la gente sepa y entienda bien y que interesante porque la genealogía de Lucas incluso nos da el nombre del padre de María que ni siquiera se llama Joaquín Eli de acuerdo a la escritura otra evidencia de que la tradición oral es contradicha por la tradición escrita muy interesante oye este nos acompaña también Carlos Veloz como viste el debate Carlos si lo viste claro claro que lo vi me lo disfruté desde el primer minuto hasta que pusieron el anuncio y todo pero esto es un análisis del debate cierto esto no es quien tiene el ego más grande o sea no que no tú dices tú dices que no hermano no 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 es un debate no es para probar quien tiene el ego más grande de hecho es para mostrar obviamente cuáles son los puntos esenciales en torno a este que bueno que bueno que bueno y lo triste del caso también ver un poco como hay gente salida de la realidad como el señor Robert Barta que no sé no sé qué debate vio correcto que le dieron una paliza a ella no no pero yo no yo no lo digo por el católico el católico tiene el derecho de ver a sus expositores con una buena participación yo lo digo por el ego evangélico ese es el que me preocupa a mí el ego evangélico no sé si tengo no sé si tengo libertad acá de hablar abiertamente de lo que vida el debate lo que vida el debate y después del debate mira yo creo que tiene que haber un stop cada vez que se hace un debate que todo el mundo quiere ser el debatiente y no hablan del que debatió no presenta los argumentos del que debatió no presentan el esfuerzo del hermano que debatió no analizan la tesis del hermano que debatió no postulan las 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 refutaciones que dio el hermano el hermano debatió el hermano le dedicó su tiempo a Dios el hermano le dedicó su defensa al Señor el hermano debatió no yo ni tú ni Cristian ni los ni los que venden el volatría en otros canales por lo tanto qué bonito aquí sabemos que Cristian el hermano Néstor Jonathan el hermano Jonathan tienen suficiente material para defender tan bien como lo hizo el hermano Edgar cuando uno va y entra a un análisis mira yo yo perdí 10 minutos de un primer análisis que hizo alguien que se retiró de acá que tiene el ego del tamaño del monte Everest porque ese no vio una buena participación en el sentido de cómo se estructura un debate y no vi un debate de los dos yo no sé qué defensa evangélica que están haciendo algunos hermanos acá siempre lo mismo entonces fue un buen debate el hermano Edgar todos esperábamos la buena participación porque siempre lo hace porque tiene el Espíritu Santo todos esperábamos lo mismo de Guido Rojas Guido Rojas elocuencia se viva del tema pero todos esperábamos lo mismo de Guido o sea aquí no hay sorpresa la sorpresa es lo mismo de siempre lo que pasa es que Guido dijo tal cosa entonces si yo ahí lo hubiera dado además el texto tal es cierto que se debe de fortalecer con argumentos lo que el hermano Edgar presentó con argumentos pero no un análisis de un debate para ver quién tiene más argumentos aparte del debate del hermano Edgar Pacheco porque eso no es un análisis eso es te repito por lo que estamos acá eso es eso es tu propio medición de estándares porque si para ti una persona tiene más argumentos históricos que tú no implica que esa persona sea más egoísta yo no me refiero a eso Cristian tú no estás en eso tú no haces eso hermano no 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 yo no estoy diciendo que yo estoy en eso te estoy explicando que no por el hecho de que una persona de datos históricos aparte que puedan reforzar el debate implica de que tiene más ego si tú mides las cosas me refiero que tú lo haces con esa intención pero no todas las personas tienen tu misma intención Carlos tú te sentiste aludido porque tú nunca has hecho eso vuelve y repite no 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 me sentí aludido pero te estoy explicando que no todas las personas tienen tus mismas intenciones porque si para ti una persona argumenta algo a favor del debate que sea extra y aporte eso no significa que tenga más ego eso no no todos tienen tu misma intención Carlos Veloz con todo respeto te lo digo es que eso no es lo que yo estoy diciendo a menos que tú te consideres eso que tú salgas y digas yo lo hubiera hecho mejor si yo yo me no 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 yo estoy respondiendo porque perfectamente dijiste tú subiste acá a decir que los que no no dicen argumentos a favor de lo que dijo el hermano Edgar Pacheco tienen un ego que quieren demostrar cosas y acá hemos defendido lo que dijo el hermano Edgar entonces yo solamente digo Carlos que no todos tienen tus mismas intenciones nada más las intenciones las tiene lo que tienen ego entiendo Carlos déjame terminar déjame terminar la idea porque Cristian se lo tomó para él no sé por qué es que extraño no sé por qué pero mira repito usted puede sustentar o fortalecer argumentos que estén en armonía con lo que hizo nuestro hermano Edgar él fue que debatió yo no estoy diciendo que no lo hagan de hecho los análisis se hacen así como ustedes lo están haciendo ahora usted venir a vender egolatría de que usted lo hubiera hecho mejor usted ha salido a ver otros debates y que si hubiera sido usted eso es ego hermano eso no viene de Dios ahora yo no creo que tú Cristian porque te tomaste la palabra no creo que tú te sientas identificado con eso porque yo no yo no tú lo estás afirmando o sea primero lo afirmas y luego lo niegas primero lo afirmas y luego lo niegas si tú mismo estás afirmando que las personas que pueden decir que tienen que hubieran dado más historia que hubieran dado porque quieren mostrar su ego no necesariamente es así Carlos y no me siento identificado yo sé que tienes la costumbre de no dejar hablar a la gente perdóname 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 quiero que me escuches no todos tienen la misma intención cuando dan cuando dan un argumento si yo hablo de Ambrosio de Milán cosa que Edder Pacheco no nombró no lo digo porque wow estoy probando que soy el super apologete y que yo conozco más que Edder Pacheco y por lo tanto perdóname que termino perdóname que termino por lo tanto no todos tienen tu misma intención y deja de vincularme indirectamente con la afirmación que si has traído a la coalición de diálogo ok Cristian para que tú entiendas tú tienes razón yo hablé claramente que ustedes están analizando sobre la base de los argumentos de Edgar y dije que iba a hablar de todo lo que yo vi después del debate no está no esto acá de hecho una persona que estaba acá que se retiró ya había hecho un análisis y habló de la manera en que yo estoy hablando por eso te dije tú eres muy joven Cristian tú tienes que tú tienes que digo no lo digo por mal pero tú tienes que madurar y escuchar lo que dice la otra persona yo si hubiera querido decírtelo directamente tú sabes que yo te lo digo si hubiera querido decir si se lo hubiera querido decir a Néstor se lo digo entonces no tiene que ver de hecho Edgar Pacheco habló de la bula de Inifabulous Deus y Guido Rojas dijo que ahí no dice que se le vincula la salvación a María y la única participación que yo hice a favor de ese argumento que hizo Edgar es que en la bula de Inifabulous Deus si se le vincula a María con la salvación y ese fue un argumento de Guido y ese fue una vista de Pacheco pero tú entendiste que no me refiero a ti Arturo puedes poner el orden si estoy simplemente enseñándote que aunque no te refieras a mí a cualquier otra persona no se le puede decir que tiene el ego grande porque trae evidencias no no porque siempre caen en lo mismo no entiendo yo porque siempre caen en lo mismo parecería que no tienen vergüenza de caer siempre en la misma actitud Carlos al parecer no sé por qué razón está molesto con Leo por algo que Leo habrá dicho en su análisis que él hizo del debate hace rato y subió enojado con Leo a hablar de lo que hizo Leo en otra cosa no sé qué si lo estaba diciendo Jonathan porque yo si vi la reacción del libro y yo sé cuál es la bronca que tiene Carlos y Leo yo no vi nada yo no vi nada y no sabía pero más o menos me doy cuenta por lo que va diciendo Carlos que está molesto no me parece justo que utilicen este canal donde nosotros tenemos ahora otro espíritu y estamos hablando de otras temáticas y Néstor está cansado porque ha moderado el debate y está cansado me parece una falta de respeto tomar el tiempo de Néstor que es un teólogo de la puta madre que lo podríamos estar utilizando para escuchar otras cosas una falta de respeto para la gente que vino al canal a ver otras cosas no a ver que nosotros estamos acá despotricando uno con otro si vos tenés un problema con Leo habla con Leo invitarlo a tu canal decile las cosas que le tengas que decir pero no utilicemos este canal que tiene otro espíritu que tiene otra manera de dialogar que tiene que tiene una audiencia que está esperando otras cosas para hacer eso no lo hagamos así ¿por qué? porque es una falta de respeto para mí también porque yo lo invité a Leo al canal también yo lo invité entonces yo cómo voy a querer que se sienta Leo si yo lo invito al canal y después sube alguien que en mi canal habla mal de Leo yo no importa si qué es lo que tienen que resolver pero no lo resuelvan en este canal resuélvanlo en su canal en una charla en persona no resuelvan en público las cosas que tienen que resolver en privado ¿me entiendes? entonces le demos un cierre a esto le demos un cierre a esto porque yo me quiero ir a dormir quiero descansar y no quiero ir a dormir sabiendo que en el canal hay dos hermanos que yo quiero mucho que se están peleando yo lo quiero a Carlos lo valoro te quiero a vos Cristian a Néstor es mi hermano es sangre de mi sangre y carne de mi carne entonces yo quiero que la pasemos bien todos así que le voy a pedir Cristian Carlos también si puede subir Carlos pero simplemente para dar un cierre al debate para hablar del debate que han tenido los muchachos hoy para eso era el video de hoy para hablar del debate si después yo quiero hablar de Edgar y de Winston ya va a haber otro momento si hablará en persona no hablemos en caliente porque podemos decir cosas imprudentes no sirve y no es este el momento ni es este el espacio para hacer esas cosas entonces vamos con 3 4 minutitos cada uno para cerrar o del debate o de la temática así que Cristian si te parece comenzar danos tu impresión de que te pareció en el debate bueno cuáles son las fortalezas que viste en Edgar que te pareció resaltar y bueno dale un cierre con estos últimos 3 minutitos cada uno claro este sí primeramente perdón por este aclarar lo que tú mismo acabas de aclarar y bueno este como ya lo había dicho este me pareció muy fuerte el argumento que cuando Guido presenta la bula en Fabulous Deus donde dice que no no está vinculada en esta bula a María con la salvación bueno eso evidencia que Guido Rojas no ha leído su propia bula porque de hecho Edgar Pachoca en un momento se le dice que en la bula en el capítulo 19 se le está vinculando a María con la salvación diciendo que perpetua eres tú y por tú esto eres tú tú nos proporcionas la salvación por lo tanto la bula sí vincula a María con la salvación y Guido dijo que no de hecho Guido después dijo sin María no hay salvación o sea el mismo Guido que le decía a Edgar que los dogmas marianos no están vinculados a la salvación dice que sin María no hay salvación exactamente o sea el mismo cae en un en un oximorón en sus propias palabras entonces eso para cerrar una última cosa algo importante también del debate es lo que ya dije ¿no? Guido Rojas debió presentar evidencias positivas de la existencia ¿no? leer los documentos donde se afirman que María es libre del pecado no es una evidencia mostrar la evidencia que lo creían los primeros cristianos sí algo que no hizo sí algo que no hizo y bueno este para para terminar me pareció excelente el análisis que hizo el hermano Leonardo en su canal él tiene total libertad de expresión de analizar el video como él quiere si quiere añadir más argumentos perfecto pero analizó el video muy bien ¿sí? y eso es todo gracias bueno gracias Cristian Néstor tres cuatro minutitos para dar un cierre bueno quiero explicar como como analista en el debate ya posteriormente porque concluyo entiendo que una persona cuando va a debatir necesita siempre prepararse es muy importante porque sería un insulto a la preparación del otro si yo no me preparo ese es un deber moral que uno asume cuando acepta un debate como tal Guido sé que debate bien tiene experiencia debatiendo he debatido con él o sea Guido no es un neófito y con eso tampoco estamos reduciendo el valor intelectual que tiene por supuesto que no pero creo que en un debate se pudo haber preparado mejor los factores que hayan incidido en su falta de preparación en ese punto pueden ser justificables o no ese no es el punto acá pero creo que pudo haberte dado mejor pelea porque entiendo yo que no ganó el debate pese a que haya muchos que lo den por ganador simplemente por tres razones yo animo a las personas que analizan los debates y aquellos también que están opinando y que obviamente no analizan debate pero que opinan no son creadores de contenido que analicen estos tres puntos primero se salió del tema porque si se sale del tema se pierde el debate número dos atacó las premisas del contrincante porque si no las atacó y no las tocó perdió el debate y número tres y no menos importante pudo en el desarrollo de sus premisas presentar una postura identificable o simplemente se salteó por las ramas en torno a lo que llamamos una falacia de blanco móvil bueno esos puntos tienen que tomarlo en consideración yo considero que el amigo Guido mi hermano Guido no no dio la mejor talla que pudo pudo quizás haber dado mejor pero no la dio los argumentos de Edgar fueron bien construidos bien estructurados tuvo mucho peso tuvo mucha solidez tuvo buen dominio del tiempo que eso es otra cosa buen dominio del tiempo y finalmente también entiendo yo que Edgar hizo una presentación loable el último punto no es un pacatazo como he visto muchos mencionar a Wesley por ejemplo no ayuda mucho y creo que lo dijimos al principio ¿por qué? porque cuando tú vas a debate con protestantes tú no puedes presuponer que el protestante maneja tu mecánica o tu dinámica además la iglesia la iglesia metodista no es confesional y Wesley no escribió ninguna confesión de fe tampoco exactamente así que no hay un pacatazo el que piense eso que se saque ese chip de la cabeza porque si no está creyéndose una mentira muy bien muy bien y como siempre ahora sí te hago una pregunta querido Néstor antes de escuchar a Carlitos ¿podrías pensar la próxima vez participar un poco más en la moderación de una manera más activa con el fin de encarrilar mejor el debate a fin de que quedemos más conformes de lo que estamos en el medio ¿crees vos que podría ser posible verte de una manera más activa en la próxima moderación? yo creo que sí pero tendría que ponerme de acuerdo con los debatientes respecto a eso porque sabes que antes del debate uno se pone de acuerdo con ciertas cosas si los debatientes a mí me lo permiten yo lo hago yo no lo quise hacer acá por dos razones yo lo podía hacer y lo podía sugerir pero no lo quise hacer por dos razones uno porque el debatiente invitado que era Guido en este caso iba a ir a un canal protestante y el moderador era protestante entonces yo no quería darle impresión a la gente que sé que va a pasar muchas veces dos contra uno de que eran dos contra uno entonces por eso lo hice pedir mejor quedarme stand-by para dar la mejor moderación posible ahora si el debatiente católico y el debatiente protestante me dicen no nos gustaría que tú pudieras decirle a fulano si eres el que se sale el tema yo no tengo inconveniente en decirlo si es protestante católico yo no tengo inconveniente cuando voy a moderar trato de ser lo más imparcial posible ya después de la moderación después que acaba el debate me verás aquí en los espacios que me inviten dando mi opinión porque como analista ya lo puedo hacer ya porque ya no soy un moderador soy un analista en este caso ¿te parecía oportuna la publicidad de los nestoritos estando presente y ido en un debate o era un momento más de distracción? no ok qué bueno que tú preguntaste eso qué bueno que lo preguntaste me robó la idea ahora creo que al final yo lo dejé claro mira son dos cosas por las razones por las cuales nosotros pusimos el comercial primero el comercial se puso habiéndose notificado o por lo menos yo se lo dije a los muchachos no sé tal vez si Guido lo entendió bien o no número uno número dos el comercial tiene como objetivo hacer que el debate sea más disfrutable y eso fue lo que dijimos porque y eso sí se lo dije a ellos dos antes de iniciar porque generalmente en los debates que se dan en las redes hay demasiada petición de sangre y la gente está como siempre atacando y ofendiéndose un comercial como ese es cómico es como una nota cómica para que la gente se relaje exacto y lo tercero y ya para agregar esto último es que el comercial es para los garroteros pero como dije al final yo no considero que Guido sea un garrotero por lo tanto también disfrutó muy bien ese comercial muy bien y qué bueno que te sirve que te hayas preguntado esto por si acaso necesitabas aclararlo qué bueno que lo preguntás no de hecho yo tenía pensado decirlo pero se me había pasado así que sí claro gracias por mencionar dale Carlitos ¿qué viste del debate? ¿cuáles son los temas en los que viste flojo a Guido? ¿viste alguna fortaleza en Guido? ¿lo viste en algún momento a Guido bien parado en el debate? ok pero yo doy mi opinión claro claro bueno yo estaba dando mi opinión y se armó un terremoto acá lo que pasa es que yo soy demasiado claro no lo que pasa es que vos estabas hablando de otra cosa no del debate yo dije yo no solo analizo el debate como espectador yo analizo todo lo que está en la periferia de un debate yo veo a mis hermanos yo veo los análisis yo veo los comentarios yo veo todo yo no veo un debate como si yo estuviera disfrutando una película de Hollywood un debate pero yo ahora te estoy pidiendo que me hable del debate entre guido voy a hablar del debate ¿qué hago entonces? ¿no hablo del debate? ¿qué hago? yo digo lo que tú me digas hermano ya yo soy muy alegre los dominicanos somos alegres no te puedo decir qué decir pero sí te puedo decir sobre qué hablar ah del debate y de todo lo que tiene que ver claro porque mira del debate de Néstor cuando yo analicé el debate de Néstor que debatió con Dan Turbina con el tema del canon me gustó bastante el debate y también todo lo que vino después del debate o sea que no solamente el debate sino todo lo que conlleva las personas que sintieron receptividad cómo lo ve el público todo eso es parte de un análisis ahora que ustedes analicen solamente lo que ustedes por eso dije acá estamos analizando egos porque yo no veo egos digo hasta un momento determinado claro está pero por eso hablé de manera general ni siquiera di nombre pero ya todo el mundo se dio cuenta porque el Espíritu Santo va guiando a la persona a identificar las cosas rápidamente si son de Cristo yo vi a Guido Rojas comencé hablando del debate también Guido Rojas es el mismo Guido Rojas de siempre se pondera la manera en cómo Guido independientemente y de las falacias que utiliza o sea salga del tema Guido es un gran expositor de sus temas eso hay que valorarlo en Guido o sea Guido puede fácilmente mantener a un católico en esa perspectiva del debate ¿no? ¿por qué? porque Guido no es cualquier persona hay que reconocer la calidad de Guido como debatiente aunque perdió el debate ¿por qué perdió el debate? porque estoy de acuerdo con Néstor de hecho yo hice una reacción primaria en mi canal que no duró ni 40 minutos y ponderé eso tanto de Guido como de Edgar Edgar es el mismo Edgar Pacheco tiene fortaleza en los argumentos es consistente no se sale del tema trata de aterrizar al oponente lo lleva todo el tiempo al tema lo introduce en su propio argumento para tratar de ayudar incluso al oponente y decir mira tú te saliste del tema vuelve al tema eso es bueno en un debatiente o sea Edgar Pacheco no me dio una sorpresa a mí Edgar Pacheco me siguió mostrando la calidad de debatiente que es y el don del Espíritu Santo que tiene en él de una buena retórica un buen manejo de los datos todo eso ahora yo hablo de Edgar Pacheco yo no hablo Carlos Velón no va a venir nunca a decir ni en su canal lo que pasa es que yo me he visto todos los debates del mundo y si hubiera sido yo mira aquí hay una gran debilidad de parte de los dos los dos no dieron buen debate porque eso es hipocresía eso es corgarse de hermanos disculpen que lo diga así yo tengo libertad de verlo así en toda la periferia del debate miren un debate es una defensa del evangelio y en esa defensa del evangelio hay una unificación de criterios el que no esté unificado en criterios lamentablemente yo no lo puedo ver con ojos de objetividad perdónenme y no lo digo solamente por una persona lo digo por cualquier persona porque lo he visto en otras ocasiones y he tratado como de decir esto que pasa aquí hay una miren aquí hay una guerra de egos y si ustedes aquí mira déjame ya cierro con esto ya cierro con esto porque eso es parte del debate hermano entonces mira sí pero sí pero sí Arturo mira entonces independientemente de eso en un debate eso afecta afecta el criterio del debate los católicos se dan cuenta muchos de ellos porque no todos los católicos son garroteros hay católicos inteligentes que se dan cuenta qué bueno que Néstor que hizo una extraordinaria moderación de los mejores moderadores que tenemos bueno hizo una aclaración en la parte de por qué puso por qué puso el comercial que eso para algunas personas católicas fue de muy mal gusto pero si hay un consenso y si se vio que Guido estableció una sonrisa y Néstor lo explica bueno pues ya ahí se quedó el tema porque Néstor aclaró de que esto no encierra todo el catolicismo ni a todos los católicos sino a un grupo específico como pueden hacer una broma de un grupo de evangélicos diciendo ah Carlos Belón garrotero y no importa eso no afecta sí Carlos pero a ver mira yo te voy a decir una cosa aquí hay algo muy importante los egos en este debate sale sobrando por ejemplo yo como católico incluso te voy a decir lo siguiente considero que ganó personalmente considero que ganó Edgar Pacheco porque ciertamente es independientemente de los egos independiente de cómo nos caiga a mí independientemente de cómo me caiga a mí Edgar Pacheco como persona no pero yo no me refiero a Edgar Pacheco no no yo no estoy hablando de Edgar Pacheco no los egos sobran aquí del ego del ego sobrante después de aquí es el contenido Carlos el contenido es lo que importa aquí entonces este me parece perfecto tu punto de vista que lo analizas muy muy este globalmente como dices desde más aspectos pero este aquí yo lo que rescato es precisamente lo que algo que solemos perder de vista que es precisamente que el debate debe centrarse no en las autoridades no en los argumentos de autoridad sino realmente en un razonamiento en una plataforma que se puede que los debatientes tengan en común que es la puede ser la razón y no puede ser desde el dogma en sí mismo porque yo como ciertamente no no voy a debatir con un protestante que no no está en el mismo que no acepta los mismos dogmas porque de entrada tenemos que salir del dogma no tenemos que salir del dogma para hablar en el campo de la razón entonces yo este admiro yo yo soy muy seguidor de Guido Rojas y este como católico pero objetivo hay que ser objetivos muy objetivos dejando de lado las formas y enfocándonos en el contenido yo personalmente pienso que si este ganó Edgar Pacheco este y pienso que este incluso puedo ser que yo esté un poquito de acuerdo con su silogismo me parece muy razonable saliéndonos del dogma porque lo construyó bien y ciertamente si eso yo creo que es una lección para todos nosotros los católicos cuando debatimos que aunque estamos en muchos dogmas cuando vivimos totalmente en los dogmas de nuestra de nuestro catolicismo tenemos que salirnos y ver y pensar y decir a ver aquí me bajo del dogma y llevarlo a la a la al razonamiento para decir porque es dogma verdad porque no es dogma como como petición de principio sino que tiene que ser dogma porque es infalible bueno pues hay que dar razones de por qué es infalible pero este estar en el dogma Guido Rojas estar en el dogma para defender el dogma de las falas de los de los argumentos de autoridad pues no entonces por eso hay que como bien se dijo bajarse bajarse del del castillo del dogma antólico y este Arturo tú eres tú eres uno de los pocos católicos honestos que yo escucho porque si tú viste eso en el debate no se puede defender el dogma desde el dogma entonces y así es que siempre se ha defendido el tema entonces es un problema ahí si este precisamente yo pienso que ese a lo mejor puede ser un reto para el este el intelectual católico decir este pensar dentro de las de las este de las esquinas que tiene el dogma católico o sea salirnos en el debate nos tenemos que salir de esas paredes que este nos limita el el dogma y decir a ver ahorita voy a pensar desde más así vamos a salir hacia el horizonte de la razón hacia el horizonte de la razón así como quiere que que realmente piensa un poco más allá pero si las formas creo que están un poco de lado a mí me pareció bien la moderación nomás que yo así a mí yo como católico este si hubiera a lo mejor el anuncio de Doritos se me hizo muy creativo de los Nestoritos se me hizo muy creativo pero algo pienso que a nosotros como los como católicos como la figura de la virgen aún sigue tiene tiene una aura de santidad muy grande y me parece que pudo haber sido un poquito ofensivo para algunos católicos en este en el contexto pero bueno este ya es una cuestión dentro del dogma pero estamos en un territorio en el que estamos como estamos por la razón eso no debería de significar mucho porque estamos en un territorio en un diálogo con otros puntos de vista con otro punto de verano entonces me retrato acá en vivo nadie tiene ego o sea Dios no ve ego en ninguno de los evangélicos no entonces si no existe el ego me retrato claro Dios conoce los corazones de las personas a lo mejor yo estoy ahora tocante para que todo queda aclarado el comercial quien sigue el canal del teólogo responde sabes que ese comercial siempre se ha estado pasando o sea desde que un amigo nuestro del canal creó el comercial a petición mía no hemos utilizado el comercial como parte de una especie de de chanza pero es una chanza en buen sentido es una broma claro y obviamente lo hemos utilizado siempre y la idea fue desarrollar ese comercial o algunos comerciales para pasarlo en los debates de forma que causen un poquito también de debajo de de la de la la ecuación la ecuación salió muy bien en el debate todos nos reímos estuvo muy bonito pero prepárate para mañana que Roma te va a atacar por eso y le voy a decir algo para que Roma ataque con gusto o sea cuando digo Roma digo los garroteros para que los garroteros ataquen con gusto seguiremos poniendo esos comerciales y viene otro en otro debate en otro debate en otro debate claro está bien está bien por supuesto que sí adiós pero ven acá señores el sentido del humor es bueno también no tiene que ser todo psicorrígido claro y del corazón realmente mira cómo le está tomando Arturo que Arturo es católico y lo toma y mira que el tema de María es uno de los temas más delicados del catolicismo romano o sea tienen a María en un en un en una alta estima que si el catolicismo reconociera la verdadera María bíblica yo envidiar el amor que le tienen a María pero no imagínate no o sea con todo respeto nosotros amamos a María la de la Biblia pero tienen un alto amor y respeto por María por eso es que tenemos esa discrepancia católicos y evangélicos y otra cosa que también el comercial no fue creado específicamente para este debate exacto se entiende o sea no es algo que se tenga contra el tema que se debatió no es un comercial que he estado vuelvo a repetir en los que siguen mi canal porque a veces hay gente que opina porque no no consume el contenido y no sabe y opina cuando ve la cosa los que siguen mi canal saben todo todas estas dos semanas que hemos estado presentando ese comercial y que lo hemos presentado justamente para debate y lo seguiremos presentando le guste o no le guste al diablo lo vamos a seguir presentando porque al final de cuentas es parte de una chanza y obviamente si yo estoy en un debate en un canal católico romano y un católico romano hace una innovación como esa yo lo tomo a risa porque a mí realmente eso no me afecta porque yo entiendo el sentido entiende lo que digo así que igual que yo igual que yo que entiendo el sentir mira cuando venga el debate que lo estamos esperando también el debate contra los unicitarios prepárate que ahí si es verdad que va a haber un sentido y lo vamos a poner el comercial por supuesto otra cosa para que entiendan yo he estado en debates en canales católicos donde al final la persona se le pide con un rezo a María yo no me siento ofendido exactamente una pregunta eso se llama doble cara e hipocresía una pregunta Néstor a ti desde tu punto de vista bajándose estando en el entendido de que Guido debió de alguna manera bajarse del dogma para hablar en un terreno en común como hubieras incluso tú objetivamente como protestante como dirías creo que ya lo comentaste pero como diría sobre qué terreno dirías que debió haber argumentado teniendo en cuenta que él es teólogo él no es filósofo pero en la teología dirías que si hay campo en terreno para hablar fuera del dogma pero dentro de la dentro de la teología o sea pero tú dices Edgar no digo de Guido como de Guido 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 ok bueno yo entiendo que los primeros 20 minutos de Guido no necesariamente tienen que responder a los argumentos a los a los hilojismos de Edgar que fue quien inició o que el discurso de apertura se prepara antes o sea no me voy a enfocar en la forma como él podía preparar su discurso de apertura me voy a enfocar más en la forma como él podía refutar los argumentos ya que se le habían presentado él tenía que hacer una un énfasis en los tres silogismos que le presentó Edgar que por cierto se los puso en la pantalla y eso es un detalle muy bueno porque si no no me lo pones en la pantalla no tengo yo la facilidad de poder anotarlo pero si tengo el argumento en la pantalla y no dependo solo del oído eso me facilita más más aún Edgar hizo algo más porque él le presentó los argumentos en completo de una forma más sencilla para que se supiese a partir de ahí podía argumentar el problema es que es difícil argumentar que yo creo que en eso Luis tiene mucha razón cuando Luis Lisboa dijo que tiene que es uno de los debates más difíciles es cierto es el más incómodo porque no tienes Biblia no puedes usar la Biblia ya te quedaste en cero sin la Biblia claro tienes que apelar a la tradición pero no la tradición tampoco o sea no hay forma de tú atribuir la tradición a que apela al concepto de la inmaculada concepción porque las tipologías que se puedan utilizar tampoco le sirven por ejemplo la tipología de Eva no sirve para eso la de Ireneo no sirve para eso además de que la tipología ireniana es ireniana o sea no se encuentra en el consenso un patrón por lo tanto yo no podría utilizarla como un punto a mi favor tampoco puedo utilizar como un punto tome en favor la tipología que utiliza Hipólito porque Hipólito mismo aclara que el arca es Cristo y es así entonces a partir de ahí sería muy difícil para él poder hacer una argumentación a partir de las escrituras porque tendría que presuponer el dogma para entonces abducirlo del texto no lo podría inducir hay quien ha utilizado el concepto de quejar y tomene pero eso tampoco funciona porque por ejemplo en el eclesiástico que es un texto deuterocanónico se utiliza quejar y tomene aplicado a un hombre a un sujeto mortal entonces a partir de ahí el concepto como que no se aplica a la luz de la investigación bíblica y documental a la luz obviamente de la dogmática patrística es difícil no se puede no se colige entonces lo único que le queda es la autoridad de la iglesia y ahí entonces tiene que salirse del tema y se pierde automáticamente sabes que yo aconsejaría tú que eres católico Arturo que ese tema no lo debatan que cualquier apologista católico de los que les gusta hacer debate 400 debates 500 debates que hacen 700 debates y pierden 800 o cualquiera o sea independientemente de quien sea yo le animaría a que ese tema no lo debatan porque tienen todas las de perder hay dos temas no tres temas que son los más difíciles y que es imposible imposible que lo dan no se puede ganar que son la asunción mariana que yo creo que también lo mencionó Lisboa la inmaculada concepción y el tema del primado de Pedro por eso es que todos los debates que se dan sobre esos temas se pierden se pierden inevitablemente no porque no tienen base y mira que de esos tres temas de esos tres el único que podría tener una base es el del primado de Pedro y es el más débil el único que ellos podrían porque tendrían Mateo 16 18 y podrían apelar a Juan 21 porque Isaías 22 no sirve pero pero podrían como apelar a eso y sin embargo es el más débil de todos porque porque el peso bíblico es muy es muy endeble y porque el consenso un patrón les hace daño porque como ya hemos dicho el consenso mayoritario entiende que las palabras se aplican no a Pedro sino a la confesión de Pedro entonces históricamente no se puede validar no se puede validar dogmáticamente y no se puede validar del todo bíblicamente entonces si eso pasa con el más sólido de los tres que es el primado de Pedro mucho menos con la maculada concepción entonces yo consejaría que no pasen vergüenza si los retan a debatir sobre la maculada concepción digan no, no puedo debatir ese tema porque lamentablemente ese tema yo nunca lo podré ganar ese sería mi consejo mi consejo porque tú no puedes debatir un protestante en base a la sede de autoridad de tu iglesia ¿sabe con quién podría debatir un católico? ya concluyo con esto sobre la maculada concepción con otro católico que la nieve ya fíjate te soy honesto a mí el tema de debatir la inmaculada concepción se me hace incluso se me hace morboso y no es necesario para mí se me hace que es un tema que no se debería ni siquiera de tratar de defender pienso que tanto tratar de defenderlo a capa de espada como tratar de atacarlo se me hace que más para nosotros los católicos que tenemos a María más alta estima que la reforma me parece que se me hace que me da un poco de siento que estoy faltando el respeto como de una falta de lesa majestad estar haciendo un razonamiento una una filosofía en torno a la inmaculada yo creo que sería también de los que le escaparía ese debate porque como católico le tengo mucho respeto pero también creo que en este sentido yo estaría un poquito más del lado de la reforma en tanto que creo que yo pienso que no sé no dar no el dogma si no existe dejando el dogma de lado no le quita una no le quita gracia a María creo que María ya tiene la gracia totalmente yo creo que ya tiene una gracia suficiente como madre del hijo de Dios y este yo personalmente como tomista lo defendería desde el tomismo como mencioné hace rato mi argumento tomista pero sigue sin ser necesario no sigue sin tener o sea sigue yo lo vería razonable dentro del tomismo pero no tiene un carácter de necesariedad la inmaculada concepción y por ende quizás también no veo no vería cómo hacer un este cómo darle un carácter de que es necesariamente inmaculada no lo vería y por lo tanto pienso que no no creo que tampoco sobre el tomismo Arturo Arturo disculpa tú como católico de la única manera en que ustedes pudieran defender o si el dogma se hubiese construido sobre esa base es que María en el momento que el Espíritu Santo la cubrió y el Señor se hizo carne en su vientre ahí ustedes pudieran decir que ella fue limpia de pecado porque estuvo directamente impactada por la gracia de Dios de a partir de ahí tuviese más razonamiento bíblico esa parte entiendes pero anterior a eso no hay ni un solo indicio pero ni mínimo para establecer que María tuvo que nacer inmaculada desde sus padres que si tenían el pecado original y que por lo tanto ella si fue protegida desde el vientre de su madre para ella ser inmaculada a partir de ahí para luego recibir al que es el único inmaculado que presenta la Biblia que es nuestro Señor Jesucristo el Señor no necesita que alguien sea inmaculada para que él entre al mundo desde una postura que se pueda ver como que es inmaculado porque necesitó esa gracia especial María o sea le estamos quitando poder a Dios para darle ciertas atribuciones al ser humano para que el Señor pueda venir a la tierra el Señor muy bien puede o sea establecer desde su poder y mantener su santidad porque la santidad del Señor es pura o sea es un atributo eterno del Señor él no necesita que alguien sea santo inmaculado desde antes para él entonces venir acá porque el Señor moró en Israel e Israel estaba en pleno pecado y el Señor hizo morada entre ellos la Shekinah que siempre la utilizó Guido la Shekinah también estuvo en presencia del pueblo de Israel y el pueblo de Israel estaba en pecado o sea que no necesitaba el pueblo de Israel ser inmaculado para que el Señor estuviera entre ellos entonces yo creo que esa parte porque estoy captando desde tu postura como tú quieres tratar de entender eso desde la fe del tomismo pero desde la fe por una gracia que María recibe pero bíblicamente no es que no hay forma de sostenerlo a menos que ustedes digan yo lo voy a defender desde la fe y voy a descansar en la fe y en lo que diga el Papa y si el Papa lo dijo pues yo le creo al Papa y se acabó el debate si el debate es que esto es porque la iglesia lo acepta y lo asume de esa manera y la iglesia lo aceptó como dogma de fe bueno pues entonces hay que pelear la Biblia lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia no nos dice contra lo que ustedes entienden que es parte de una tradición de la fe sí mira ahorita como creo que lo que yo pensaba lo complementó Jonathan en cuanto que para mí el hecho incluso como católico pues el hecho de que yo no siento que el hecho de dar a luz le quite un valor ontológico a la mujer como que ya es impura el hecho mismo de la concepción o sea se supone que bueno dentro de nuestro catolicismo el acto sexual si le quita a la mujer una 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 aura de cierta castidad no de la virginidad propiamente no y como tal pienso que pero como fue fecundada por el espíritu pienso yo que podemos decir que se conserva una santidad en María en tanto que fue este fecundada por el espíritu y no pienso yo que el acto de dar a luz le quite este le quite una degrade digamos no a las mujeres pero no pero María pero María se reconoció impura y por eso fue al templo a rendir sacrificio de las dos tórtolas y eso lo establece muy claramente la Biblia o sea si María si María recibió esa gracia especial tuvo que haber recibido un exacto tuvo que haber recibido un conocimiento de esa gracia especial porque el ángel le está anunciando al salvador y ella dice mi alma se engrandece a mi señor mi salvador y luego que da luz ella va al templo ella reconoce lo que tiene que hacer delante de Dios para purificarse y eso es una ley de deuteronomio eso es algo que está establecido por Dios si pero aparte como bien mencionaba Jonathan tuvo más hijos no entonces yo aquí lo que rescato este aquí yo quiero este exhorto a esta nuestra audiencia a rescatar lo siguiente que es casi como una clase una clase de debate yo creo que aquí en este análisis que hicimos creo que es más productivo de lo que de lo que yo mismo me imaginé porque este siempre en debate es bien importante no ceñirse a las fuentes esto es algo que yo exhorto este a nuestros visitantes a siempre tenerlo presente nunca hacer un debate pensando que vamos a llegar con una lista de pasajes una lista de autores que opinaron tal cosa que opinaron esto y el otro y pensar que vamos a llegar no porque porque siendo católicos dentro del dogma siendo católicos dentro del dogma tenemos que salirnos del dogma tenemos que salir salirnos Arturo tú sabes que la historia es muy variable el ser humano es muy variable Guido Rojas presentó un argumento que se vio fuerte sin embargo presentó una postura de Wesley donde Wesley al final no concluyó de esa manera si tú lees las como se llama exacto si tú lees la como se llama se me fue el nombre el término acá teológico bueno Wesley escribía no escribió un tratado como tal no escribió un libro como tal pero en cada predicación de cada tema por ejemplo el pecado original él dejaba una parte bien clara con respecto a que el único sin pecado era Jesucristo mañana yo tengo el documento yo lo mandé a pedir mañana yo lo voy a presentar porque ese argumento que presentó Guido se ve fuerte en el sentido de que si tú perteneces a una iglesia y tú tienes una herencia doctrinal de la iglesia de su cabeza de manera figurada de el fundador de esa línea de esa denominación pues si él concluyó de esa manera que es extraño que luego cambien radicalmente pero no es así porque Wesley no murió pensando que María era inmaculada él le envió una carta a un sacerdote amigo de él pero ese no era el pensamiento doctrinal de Wesley porque él lo presentó más adelante en otras predicaciones lo que pasa es que no recuerdo el nombre teológico como se le llama a estas predicaciones que son segmentadas si mira es que realmente no es suficiente en un debate llegar sacar citas de los de los de los ideólogos del adversario saco citas del ideólogo del adversario y se las pongo en la cara creo que eso hace mucho Dante tomar citas del adversario y de los ideólogos de la ideología contraria y presentarla y como argumento de autoridad ciertamente eso no es válido en un debate ni se debe hacer ya lo recordé Arturo ya lo recordé Arturo los sermones de Wesley los sermones que él presentaba en sus predicaciones y lo dejaba por escrito dicen que el único sin pecado y él está hablando desde la caída de Adán hasta la encarnación de Cristo el único sin pecado es Cristo o sea que su concepción doctrinal no es lo que presentó Guido Rojas se pudo haber tomado una opinión en un momento determinado y el hombre cambia o sea cambia de opinión eso ha pasado con Lutero con Calvino en algunos puntos es como que ven que nosotros como que seguimos un papa y eso se lo refutó también Edgar o sea que eso si tiene Edgar que tiene una agilidad mental los debates increíble a cualquiera se le pasa pero mira a Edgar es muy difícil que se le pase eso es un don de Dios es un tremendo debatiente debo decir tremendo debatiente se pueden hacer videos de como de como debate de Manuel Cartagena si objetivamente hablando yo como católico reconozco que definitivamente por ese lado ganó porque definitivamente independientemente de como me caiga o no Arturo prepárate mañana que te van a hacer una multiplicidad de videos hay que ser objetivos hay que ser objetivos y hay que reconocer cuando van a dudar de tu catolicismo ahora nosotros no tenemos problemas si te damos la bienvenida a la iglesia de Cristo a la de la doctrina sólida de la escritura te damos la bienvenida Arturo no hay ningún problema lo que pasa es que lo que pasa es que hay que saber que bueno ya hablando en un terreno en el que podamos tener un diálogo en común entre las denominaciones hay que saber hay que reconocer hay que reconocer cuando en este caso se presentó se presentó dentro del terreno adecuado o sea el discurso dentro del terreno adecuado entonces yo realmente vuelvo a exhortar a los a los que nos acompañaron a retomar a tomar esta esta moraleja de siempre siempre en un debate tener un terreno en común siempre en el terreno en común lo dijo incluso santo Tomás con los ateos no les vamos a traer un pasaje verdad con un debate con un ateo no les vamos a traer un pasaje les tenemos que traer este la razón tenemos que estar en el mismo territorio entonces yo sigo mucho a Guido Rojas y lo tengo en gran estima como de los mejores teólogos en youtube que conozco pero hay que hay que ver que de puras argumentos de autoridad de las autoridades de la reforma no es suficiente no es suficiente no es suficiente para ganar un debate esa es la realidad claro y este Arturo Arturo gracias por la invitación tú me enviaste el link de verdad te agradezco esa distinción no sabía que tú eras católico sí me estoy enterando hoy pero de verdad muy complacido de la forma en como tú como católico te expresas verdad sí sí no no ahí está ahí está pero pero tú pero tú estás seguro que ese es el rostro de María porque no no sabemos por supuesto que no lo sabemos estoy bromeando le quiero pedir perdón al hermano Jonathan pero creo que ya Jonathan conoce mi carácter y yo no puedo o sea lo que yo siento en el corazón yo lo digo y si y si la libertad de expresión uno tiene que que suprimirla un poco yo creo que Cristo no me dice eso yo veo a Pablo muy confrontativo por eso se confrontó a Pedro bueno este que te digo poco a poco la cizaña se separa del trigo eso es lo que importa yo espero no ser cizaña porque yo estoy muy confiado de que soy trigo pero este me voy a retirar ahora porque sé que Néstor ha hecho es un titán del trabajo del señor y está se ve agotado mi hermanito Néstor me retiro pero no me retiro porque no quiero que el ego me aborde no quiero salir con el ego pero que el señor pues nos guía cada uno yo sé que Leonardo porque ya lo mencionaron sé que Leonardo es una persona muy preparada y creo creo quiero confiarle que él es un hermano en Cristo Leonardo es un regalo de Dios también es un regalo yo quiero confiar en eso yo espero que no sea algo yo espero que no sea algo que ustedes puedan dialogar y sé que va a salir algo bueno ya hemos ya hemos dialogado pero lo que pasa es que cada uno de nosotros mira ese es uno de los de los graves y ahí estoy de acuerdo con el hermano Jonathan Ramos perdóname que lo cite esa es una de las cosas que yo le envío al catolicismo romano el católico romano aunque nosotros lo veamos en el error ellos ellos buscan defender su unidad esa es la verdad entonces uno de los graves problemas que tenemos eso yo lo hablé con el doctor Enuel y el doctor me ha corregido bastante ese es hermanos abramos los ojos nosotros somos preparados pero la gloria tiene que ser para Dios la gloria es para el Señor la gloria es del Señor bueno hay garroteros que se atacan entre sí no pero exacto pero pero se atacan pero después en unidad el Papa los une ahí bueno entonces este sí exacto mira bueno yo ahora sí que este aquí hay que tener aquí oye 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 John Constantino Carlos este es católico pero si yo me hago católico se apaga el infierno sí pero bueno aquí sí es cierto aquí este bueno aquí el clima es muy tiende a ser más académico no Carlos entonces yo reconozco lo que mencionas en cuanto a que como cristianos bueno Jesús nos exhorta a la humildad no pero bueno entonces este ya para ir cerrando este yo personalmente como católico felicito a a Edgar Pacheco porque realmente sí ganó el debate y sigo yo soy fiel seguidor de Guido Rojas como católico y este y bueno pues muchísimas gracias gracias a los dos por acompañarnos en este cierre siempre los invitamos a que vayan al canal tanto de el teólogo responde vayan a darle like y recuerden ir a visitarlo y ver sus videos suscríbanse al teólogo responde este para que para estén al pendiente de sus comerciales precisamente para y vayan y vayan y vayan al de Cristian vayan al de Cristian al de Edgar al de Salvador a cuál más al de Gabriel Aza al tuyo también no deja el mío de último para que no digan que yo tengo ego al de Leonardo aunque me iba de suscribir pero no me voy a quedar ahí el señor nos va a tocar el corazón a los dos ok entonces también no olviden visitar el canal de Carlos Veloz fe y razón también que tiene un carácter singular muy este del Caribe un sabor del Caribe un canal con sabor del Caribe entonces antes de todo que veo el canal de Steven mañana las 23 horas de Chile ok Steven va a abrir su canal para hacer una oración por los hermanos de la Alianza Angélica así que la oración siempre es una bendición les animamos a los hermanos que siempre están ahí apoyando para que estén ahí compartiendo en ese momento ya yo me suscribí al canal de Steven tiene buen material en los videos que él ha sacado muy bueno y es un crack y hace buena entrevista ojalá y me tome en cuenta algún día no, él hace buena entrevista y debo decir que él es un otaku de calibre sí perfecto ¿cuál es su canal? ¿cuál es su canal? el de el de Carlos tú dices Steven el de Steven se llama así el canal de Steven es el del hermano Steven en Chile y nada hermanos gracias siempre por todo para mí siempre es un placer cuando el hermano Jonathan me envía una invitación siempre trato de estar porque este es uno de los canales que ha servido de apoyo al canal del Teólogo Responde así que tenemos un tema contigo y con el hermano Jonathan Ramos los mejores argumentos para el origen del universo argumentos para los ateos sí por cierto ¿cuándo es? este miércoles yo te lo recuerdo no te preocupes que yo sé que tú tienes tú estás muy cargado sí y no hay para no no meter ningún ningún live ahí no yo te lo recuerdo no te preocupes sí entonces nada les deseo lo mejor descansen bien y que la paz de Cristo les ayude siempre en todo y no se olviden que a él la sabes palabras de un gran apologista que yo quiero mucho y oro mucho por él es el Melaraña él ha dado unos muy buenos consejos y el Melaraña dice que cuando el río suena diente por diente bendiciones perfecto muchísimas gracias Néstor y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron exhorto nuevamente a ver y rever este análisis porque definitivamente filosóficamente salimos muy edificados en cuanto a que aprendemos cómo encarar bien un debate no solamente filosóficamente sino como este con miras a emprender una un diálogo desde el catolicismo y bajarnos del dogma para hablar desde si es posible desde la razón y si no desde la teología en la cual tenemos terreno con los hermanos protestantes este y no de autoridad aunque el cristianismo como autoridad como relato de autoridad a la hora de dar razón debe ser desde el terreno en común entonces muchísimas gracias a todos sigan al pendiente de aquí del canal de Jonathan Ramos porque se vienen de muy espontáneamente muy buenos análisis muy espontáneamente muy buenos programas muy buenas muy buenos abordajes y nos estamos viendo pronto y también los invito a mi canal y no olviden darme like también a mí porque voy a estar también promoviendo muchos debates para el ejercicio de la retórica y la dialéctica entonces muchísimas gracias a todos sigan sintonizándonos en el canal de Jonathan Ramos y cerramos con la intro la filosofía está hecha para conocer la verdad pero no una verdad que cierra sino una que abre caminos si todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando la verdad no es una cosa que se tiene es un camino que se transita siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis la preparación para la verdad y no no todos están preparados para conocer esa verdad dice Heidegger que el hombre es ser para la muerte pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida somos seres para la vida que la vida no es que sea saludos Gracias.